¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidos a este arranque de semana con todas las ganas, con toda la ilusión. Déjense acompañar por esta familia, ya saben, hasta las dos y media de la tarde. Hoy, Pedra Machín y una servidora venimos de uniforme. Conexión. Y fíjate que es lunes, ¿eh? Estamos sincronizados. Cada uno sale de su camerino y aquí de igualitos hoy. Para que vean ustedes. Bueno, nosotros ya preparados ya para comenzar nuestro particular viaje por el archipiélago, como siempre, de la mano de nuestros reporteros, nuestro maravilloso equipo de reporteros, preparados ya en sus marcas para ponerles al día en esta jornada de lunes, que además arrancamos desde la isla de Fuerteventura. Venga, vamos a empezar ya. Vamos a empezar ya, que ya están en sus marcas. Sector primario, hoy en un lugar maravilloso en Tuineje. Les hablamos de la Rosa de los James. Allí vamos a entrar en la finca de Daniel, que cultiva verduras, frutas de temporada, hierbas aromáticas y aprovecha también y los huevitos de su gallina y los vende Rosy Poli. Sí, fíjense por dónde va esta piña. Y es que nos hemos venido a la Rosa de los James para hablar con el agricultor Daniel Pérez, que vende, como pueden ustedes contemplar, frutas y verduras. Yo sé que la frase está muy manía, aquello de campo a la mesa. En tan solo unos segundos te lo mostramos aquí en Ponte al Día. Qué gusto da ver ese puestito en la isla de Fuerteventura. Enseguida estaremos ahí. Nos vamos a ir también hasta La Gomera porque la isla colombina nos acoge hoy para preparar nuestro plato del día. Sabemos dos de sus ingredientes, berenjenas y algo muy nuestro, tanto como la miel de palma. Miriam Soler, ahí no queda la cosa. Todos saben que la miel de palma está buenísima, pero si les digo que se puede comer con berenjena, ¿cómo se quedan? Igual muchos lo saben, pero esta berenjena con miel de palma de Hermigua en La Gomera está increíble. Así que si quieren saber de dónde es y cómo es la receta, quédense que se lo contamos en un momento aquí en Ponte al Día. Muy bien, aquí en Ponte al Día. ¿Y dónde iba a ser, señoras y señores? Como saben, siempre apostando por el envejecimiento activo. Hoy nos vamos de caminata con los mayores de Arico, en el sur de la isla de Tenerife. El destino, el refugio de animales de dicho municipio, donde la ayuda ciudadana es de vital importancia. Allí estuvo Sara Sánchez. Minía, ¿a dónde nos vamos hoy? A visitar el refugio de animales. Con todas las compañeras, ¿verdad? Con todas las compañeras. Pues hoy nosotros vamos a acompañar a este grupo de la tercera edad de deporte de Arico a visitar ese refugio de animales de aquí del municipio. Una actividad que los aleja de la monotonía. En tan solo unos minutos, se los enseñamos aquí en Ponte al Día. Enseguida, enseguida nos vamos de ruta con los mayores de Arico, en el sur de Tenerife. Pero ustedes, si son amantes del buen café, presten muchísima atención porque hoy les vamos a presentar una alternativa para prepararlo. Lo vamos a hacer de la mano de Sara Solanas. Ella es barista de Café Sol en Las Palmas de Gran Canaria y recientemente ha sido calardonada como campeona nacional de Europres 2024. Estela Cousillas, cuéntenos un poquito más. Y en Gran Canaria vamos a elaborar un café muy especial. ¿Por qué? Pues porque lo haremos de la mano de la campeona de España de Aeropres, lo que equivale a los Oscars en cine, pero en este caso en café. ¿Quieren saber más? Pues quédense aquí con nosotros en Ponte al Día. Podríamos acompañar este rico café, sin lugar a dudas, con unas galletas personalizadas gracias al proyecto Sabía Dulce. Una iniciativa que puso en marcha Patricia, una mujer brasileña que hace dos años descubrió su pasión por la repostería. Y Lenia Santana estuvo con ella hoy, aprendió algo. Un adelanto. Hoy vamos a conocer el proyecto de Patri. Una joven de bañaderos que lleva dos años haciendo galletas artesanales. Realiza diseños tan bonitos como este. Así que no se lo pierdan que hoy en Ponte al Día le mostramos todo el proceso. Qué buena pinta tiene eso. Y hoy además también en Ponte al Día hablaremos de imprudencias en la naturaleza, acciones que nos pueden salir muy caras. Van por donde no deben. Muchos no llevan la ropa adecuada o no están preparados para afrontar la ruta. Y el resultado es este. Rescates costosos que implican la movilización de equipos y personal. Pero ¿quién paga estas imprudencias? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. ¿Quieres divertirte y de paso conseguir un buen premio en Metálico? Pues participa en Juega y Gana, el nuevo concurso de Ponte al Día. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653. Y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653. Jugar y ganar. Y hoy además también nos iremos hasta el barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife. Allí precisamente vecinos y propietarios de negocios están en vilos debido al aumento de la actividad delictiva. En las últimas semanas hasta cuatro atracos a mano armada en algunos de los establecimientos que están en la zona. Piden mayor presencia policial. Naomi Vera, adelante. Sí, una situación que preocupa y mucho a los vecinos y comerciantes del barrio Salamanca, que en estas últimas semanas han sufrido varios robos en la zona. El último, precisamente, se produjo en este comercio del barrio. Una multitienda que sufrió ese atraco a las seis de la mañana. En tan solo unos minutos les ampliamos toda la información aquí en Ponte al Día. Y nos haremos eco de lo que les sucedió a una pareja canaria durante un viaje en autocaravana, en Bosnia-Herzegovina. Se encontraron a su paso cientos de perros abandonados en condiciones bastante deplorables. Ahora buscan apoyo para prestar ayuda a todos esos canes. Enseguida les damos más detalles de lo ocurrido. Bueno, a un viaje que ha marcado un antes y un después a esta pareja. Hoy vamos a conocer su historia. Seis minutos pasan de las 12 del mediodía. Me estoy planteando seriamente, señor director, de venir en uniforme así a ser Ponte al Día. Oye, menos quebraderos de cabeza nos da, también te digo. Sin tacones, sin jale, uno así, tranquilito, todos los días. Exacto. Como el colegio de Chanda. Con el uniforme. Bueno, ¿qué queremos saber? ¿Qué tiempo nos va a acompañar? Este lunes arrancando la semana y ya tenemos por aquí a la mejor para contárnoslo. María Muñoz. Muy buenas. Muy buenas. Conjuntados, pero guapos, ¿eh? Como plantas. Eso, vaya por delante. Oye, el día, bueno, pues sigue con esa nubosidad un poco más copiosa en prácticamente todo el archipiélago canario, produciéndose algunos chubascos, ¿eh? Todavía a primeras horas de la mañana en la isla de Gran Canaria, por ejemplo, pero también en Fuerteventura. Temperaturas frescas, ambiente fresco el que hemos tenido en la jornada de hoy, esta noche también, incluso 16 grados, por ejemplo, en San Cristóbal de la Laguna, 22 en las palmas de Gran Canaria. Así que ambiente fresco, gracias un poco en parte por esa lluvia bien avenida que ha caído este fin de semana. Bueno, un momento, señoras y señores, para tomar el pulso de la calle, empecemos en la laguna, en la isla de Tenerife. Allí nos está esperando ya Sara Sánchez. Sara, muy buenas. Sigue ese fresquito nocturno a esta hora del día en esta zona de la isla tinerfeña. Sí, hoy en la isla de Tenerife siguen siendo protagonistas las nubes. Parece que este fin de semana ya aterrizó el otoño aquí en la isla de Tenerife porque estuvo además marcado este fin de semana por las lluvias. Aunque lo cierto es que aquí en la laguna, donde nos encontramos ahora mismo, hace algo de fresquito. Se ha notado esa bajada de las temperaturas todavía en zonas de costa, incluso en Santa Cruz, hace todavía un poquito de calor. Por eso yo hoy me he dejado la chaqueta todavía en el armario. En la zona norte de la isla se espera, eso sí, que a lo largo del día siga cayendo algo de lluvia, eso sí, lluvia débil, que nos viene a todos muy bien para nuestro campo. Isaías Santana, ¿cuál es la situación en la isla de Gran Canaria? Que también ha estado marcada por esas precipitaciones este pasado fin de semana. ¿Cuál es la situación en la isla de Gran Canaria? Sí, también con relativo a la lluvia, va a haber lluvia pero débil durante la tarde de hoy y durante también la noche. Una jornada, el resto de jornadas que queda en Gran Canaria será, como decíamos, apacible y tranquila. Gracias Isaías, gracias Sara por esa radiografía del tiempo en directo. Bueno, momento para conocer cómo está el mar a esta hora del día. Nos vamos para eso, hasta la isla de Lanzarote, hasta la bahía de Orzola, un pequeño pueblo costero situado en el extremo norte de Lanzarote. Y como ven, luce con tranquilidad, eso sí, con cielos bastante copiosos a esta hora del día. Bueno, y parecía que con tanta nubosidad no iba a ser posible ver el cometa del siglo, pero en puntos de altura se ha visto. Y tanto que sí, ayer el astrofotógrafo Daniel López y el astrofísico Alfred Rosenberg lo captaron desde el Observatorio del Teide. A todo lujo de detalles, sin duda, fíjense qué brillo tiene. Sin lugar a dudas, también esto denota la calidad de nuestros cielos, que también son un punto de referencia para todos los astrofísicos y todos aquellos amantes de nuestro cielo. Bueno, dos y diez, María, ahora vamos a abrir nuestras ventanas afortunadas a ver cómo empieza la semana. Abrimos nuestras ventanas afortunadas, ventanas de lluvia, pero también de cielos de infarto, porque las formaciones nubosas nos han dejado un poco aquí abiertos, sin duda, además también por el color, vean si no. Muy buenas, afortunados, empezamos este paseíto siguiendo la estela de las nubes de Borreguito. Y a ese rebaño, Isaías le puso coto e inmortalizó el momento con esta foto. Hay nubes para todos los gustos y colores. Nosotros solo les mostramos algunas de las mejores. Y para ello nos trasladamos a cualquier confín. Fíjense, aquí parece que bailan swing. Y aunque con algo de timidez, el sol marcó el camino a David, que pudo recoger al astro con esta foto, digna de un 10. Sobresaliente también para Beatriz, aquí para diferenciar las nubes y el mar, hay que trazar una bisextriz. Pero este fin de semana también hubo tiempo para ese necesario chaparrón, que a muchos pilló durante su tradicional café bombón. Por supuesto, nuestras ventanas tenían que recoger esos ratitos de lluvia que nos dejaron el fin de semana. Por cierto, llegan a Canarias, escuchen bien, no dan formas plásticas nunca antes conocidas en nuestro archipiélago. Eso es, Wendy. Sin duda, sacan las alarmas en Canarias por una nueva señal de degradación ambiental. A nuestras costas han llegado dos nuevos intrusos, los van a conocer a continuación, Plastitar y Piroplásticos. Lucen así, parecen una roca, ciertamente, pero lo cierto es que no, que no son formaciones rocosas, no, son microplásticos. A simple vista parece una roca, pero esto que tengo en la mano es plástico quemado. Una forma de identificarlo es precisamente metiéndolo en agua, porque como pueden comprobar, flota. Es alucinante, Javier, ver el parecido que tienen estos piroplásticos con rocas y piedras reales. Así es, efectivamente, cuando uno va a la playa es difícil de identificar, porque realmente tienen un aspecto muy similar a lo que es una roca. ¿Cómo identificamos que realmente no es una roca si no es plástico? Pues lo tocamos con la mano y vemos, nos damos cuenta, por un lado, que tiene un tacto así un poco untuoso, que resbala fácilmente, que además es bastante ligero. Y luego ya la prueba, digamos, de fuego es ver que realmente flota en agua, porque es un plástico de baja densidad. Christopher, tú has sido uno de los encargados en localizar todos estos piroplásticos. ¿En qué zonas, precisamente, se han localizado en Canarias? Pues mira, lo hemos encontrado en Playa Grande, Bocinero y Almásica. Son playas que ya teníamos monitorizadas con anterioridad, con muestros de microplásticos, pero ya lo hemos empezado a ver en otro tipo de playas. En Aranas Blancas, en El Hierro, en Puerto Tudades, aquí en Tenedife, en Playa del Hombre y cerca de Tufia, también en Gran Canaria. Y en Lanzarote, también. Lo primero que solemos hacer cuando llegamos al laboratorio es lo limpiamos en ultrasonidos y con agua para retirar los restos de suciedad y arena que puedan tener. Lo dejamos secar a temperatura ambiente y ya luego sí empezamos a hacer una descripción en detalle de cada uno de los piroplásticos, de cada uno de los 300 que hemos encontrado aquí en Tenerife. Una vez que ya los hemos empezado y los tenemos totalmente descritos, lo que hacemos es que por medio de este equipo vemos el tipo de plástico que componen los piroplásticos. Cogemos una pequeña pieza, la cual cortamos con ayuda de un cúter, y disponemos en el equipo y en pocos segundos ya nos dice si es un polietileno o un polipropileno. En este caso, vemos que lo que nos ha salido es un polipropileno y son a su vez los dos tipos de plásticos que en su mayoría hemos encontrado en los piroplásticos. Son los dos plásticos más fabricados a nivel mundial, son los que flotan y son por tanto los que nos están llegando aquí a Canarias. Javier, ¿se sabe realmente si estos piroplásticos pueden afectar al ecosistema en Canarias? Bueno, pues esa sería la gran pregunta, saber si realmente estos piroplásticos están influyendo de alguna manera negativa en el medio ambiente. Es importante ver, todavía no se ha reportado, si realmente hay algún organismo que lo ingiere y si afecta a algún organismo en particular. Esa sería la gran pregunta y digamos que sería la siguiente fase de la etapa de investigación. Brillante reportaje. Bueno, estos piroplásticos han reparado, en concreto, a una isla, a la isla de Tenerife y fíjense porque hasta estos tres puntos han llegado hasta el norte, sur y este de la isla. Playa Grande, Bocinegro y también la playa de Almásiga. Pues precisamente hasta ahí María, hasta la playa de Almásiga vamos a estar porque, Sara Sánchez, los vecinos ya han notado la presencia de esos piroplásticos. Cuéntanos. Sí, nosotros hoy nos hemos venido hasta esta playa, la playa de Almásiga porque se asegura a través de un estudio que aquí han aparecido piroplásticos. Nosotros hoy vamos a estar con Nacho, el exvecino de toda la vida de aquí, del pueblo de Almásiga y asegura que hace tan solo tres años él mismo se encontró uno de ellos. En tan solo unos minutos se lo contaremos aquí, en Ponte al Día. Gracias, Sara. Gracias, Sara. Pues en este punto en Almásiga también se han encontrado estos elementos. Vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta les hablamos de algunas imprudencias en la naturaleza, en Canarias también, concurso, que pueden ganar dinerito y sepan que hay novedades, que pueden duplicar su premio, pero se lo contamos luego hasta ahora. Van por donde no deben. Muchos no llevan la ropa adecuada o no están preparados para afrontar la ruta. Y el resultado es este. Rescates costosos que implican la movilización de equipos y personal. Pero, ¿quién paga estas imprudencias? A continuación, lo analizamos aquí, en Ponte al Día. ¡Gracias! ¿Quieres divertirte y de paso conseguir un buen premio en Metálico? Pues participa en Juega y Gana, el nuevo concurso de Ponte al Día. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653 y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653, jugar y ganar. Bueno, atentos a sus pantallas y también al teléfono móvil, porque enseguida les llamamos para participar en nuestro Juega y Gana, que hoy viene con novedades, porque podemos ganar incluso más dinero todavía. Así que presten muchísima atención. Así somos. Así somos. Duplicando premios. De generosos con todos ustedes. Bueno, mientras tanto, nos vamos a ir a esta fuerte aventura. En concreto, María, está a la finca de Daniel. Exactamente. Mira, es un agricultor que no se va con chiquita. Su vida gira en torno a sus cultivos. Y de hecho, planta un poco en función de lo que el consumidor, evidentemente, demanda. Empezamos con el millo dulce. Así que vámonos con Rosy Polín, que está allí con él. Pues sí, efectivamente, en la Rosa de los Ames encontramos a Daniel Pérez. ¿Cómo está, Daniel, agricultor? Buenos días. ¿Bien? ¿Bien, verdad? Bien, bien, gracias a Dios. Y siempre alrededor de frutas y verduras. Siempre alrededor de frutas y verduras, sí, señor. Así es mi tú. Bueno, cuénteme, porque aquí vemos una buena plantación de millo. Pues sí, plantando algo de millo, de maíz para la venta. Vender siempre algo de maíz. Este es el millo dulce, que digo yo, no es la piña que plantábamos antes. Y la gente le va preferiendo más, pero vamos plantando siempre la piña esta. Claro, porque usted planta lo que vende, lógicamente, y lo que más le gusta a la gente, ¿no? Por supuesto, por supuesto, sí. Lo que le gusta a la gente, vamos a ir plantando. Lo que no, por eso echaremos a las ovejas. Bueno, la piña es un producto que es fácil de mantener, ¿no? Bueno, tampoco tan fácil, porque si la dejas, no coges ninguna piña. Las plaguitas que tenemos hoy, si no fuminas un poco, no coges nada. Se la comerán todos los bichitos. Claro, y eso no es bueno. Hombre, si se la comen los bichos, nosotros no comemos nada. Claro, claro que sí. Bueno, ¿cómo sabemos nosotros que una piña está para coger? Pues esta misma que tengo aquí está para coger. La piña esta está aquí. Espere, 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 Daniel, que va como una moto. A ver, venga, la mostramos. Esta piña está para coger entonces, porque ya se ve cuando el grello está un poco seco aquí. ¿Cómo se llama esto? El grello se llama esto, la greña le llaman. Entonces, esta piña ya está para coger. A ver, a ver, hay que saberla pelar también, ¿no? Hombre, por supuesto que sí. Sí, Dios, qué pinta tiene y el amarillito que tiene. Está muy rica la piña esta. De todas maneras, te la voy a regalar. Sí. ¿Ok? Vale. No, me la voy a regalar, no. La voy a probar. Vale, vale, está bien. Y pues se sabe que es como huele, ¿eh? Está muy rica. La piña está muy rica, te lo digo yo. Sí, sí, sí. La patea a la mitad y al potajito de lenteja le va bastante bien. Si no, se han collado solo con un puñito de sal, ¿cómo quién fue ese papa? Y si fuera con unas costillitas, ¿hazás mejor? Bueno, vamos a dejar las costillas aquí, que todavía no me he ensayunado. Espere, 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 Daniel. Espere, porque según el color se sabe si es más dulce o no, digo. A ver, esta piña está efectivamente bien. Es aquí, dentro del pichito, quiso atacar, pero no tiene nada, ¿ves? Esto no es nada. La piña está buena, tú le hincas la uña así un poquito y ves que está blandita, ¿ves? ¿Cómo saltó? Pues te digo, porque está bastante bien. Porque tiene agua, ¿no? Tiene agua. Espérate, espérate, a ver. No, no, espera, 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 con celda, espera, 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 con celda. Pues sí que está dulce, pero dulce, dulce, ¿eh? Está dulce, dulce. Como se despiste me pongo aquí a comer todas las piñas que tiene aquí. Pero aquí no queda la cosa, que él vende frutas y verduras. Y en tan solo unos minutos, lo vamos a ver. Yo me quedo por... No se podía resistir, ¿eh? No, no. Claro, Daniel dice, pero Rosy, espera, no te vas a que te eches la piña. Claro, cruda. Que le hincó el diente y no, ni se lo pensó. Tiene jugando. Tiene trabajo. Ay, de verdad, de verdad, Daniel, que es que se nota que eres un maestro y que controlas a la perfección, sobre todo, hablando también de las plagas y demás y de cómo saben cuándo hay que cogerlas o no. Bueno, vamos a conocer los titulares del tiempo para esta jornada de lunes, María. Vamos con ello. Mira, comentarte, Wendy, y comentarles también a todos ustedes que en las próximas horas la nubosidad va a ir ganando protagonismo. Nubes más copiosas en prácticamente todo el archipiado canario. De hecho, también dejará algún que otro chubas con zonas de interior de las islas de mayor relieve. De madrugada, las lluvias también van a ser un poco más intensas. Será, sin duda, el anticipo de lo que nos vendrá para el día de mañana. Con respecto a las temperaturas, hablamos de temperaturas máximas que se mantienen frescas en torno a los 25, 27, 28 grados y temperaturas en medianas que se quedan sobre los 20. Y atención con el viento porque a última hora del día de hoy el viento también se intensificará y sin duda para la jornada de mañana seguirá estando con esas rachas un poquito más fuertes. Estamos viendo que el otoño está haciendo acto de presencia en Canarias, también con los catarros, con las gripes, que estamos aquí algunos también incubando. Pero bueno, es lo que hay. Lo que vamos a hacer ahora, María, por supuesto, como siempre, es echar un vistazo hacia el exterior. ¿Qué está pasando fuera de Canarias? Lluvias en Canarias, pero también en prácticamente todo el mundo. Nos vamos en primer lugar hasta la India, hasta este sitio. Nos vamos en primer lugar porque a primera hora de la mañana nos llegaban estas imágenes. Tremendo el chaparrón que ha caído en algunos estados. Ha caído lluvia con fuerza durante más de dos horas, dejando inundaciones en muchas calles, subterráneos y hogares desperfectos también en carreteras. Y tremendo el momento de pánico que se vivió este domingo en Boyacá, Colombia. La tranquilidad de un día de feria terminó en emergencia. 12 personas terminaron gravemente heridas por unas fortísimas rachas de viento como estas que están pudiendo comprobar. La fuerte sorpresiva del viento levantó carpas y kioscos. Y por las nubes volaron manteles, también bolsas y otros elementos. Tremendo el susto, sin lugar a dudas. Bueno, y también fin de semana muy complicado en Brasil. Los intensos aguaceros y las rachas de viento han dejado cinco víctimas mortales y más de un millón de personas sin electricidad en el estado brasileño Sao Paulo. Y esto, ¿qué van a ver a continuación? No ocurría desde hace décadas. Las lluvias han inundado el desierto del Sáhara, famoso por su sequía extrema. Las lluvias intensas, caídas en poco tiempo, están detrás de este fenómeno que no habían visto desde hace más de 50 años. Imágenes sorprendentes, pero nosotros todavía no entendemos cómo la gente en Colombia, con ese viento tan fuerte, huracanado, estaba grabando con el móvil. Ya puede volar una carpa, puede volar lo que sea. Yo te diré que yo me alegro que todavía quede registro de ese momento, porque así yo también tengo contenido, pero en cualquier caso no hubo víctimas mortales. Hubo dos heridos, heridas leves, algunos graves, pero bueno, hubo gente que aún pudo resguardarse un poquitín y tener ese momento para poder grabarlo. Madre mía, hasta vuelta al mundo. En unos minutos volvemos contigo para seguir hablando del sector primario y previsión. Gracias, hasta ahora María. Hasta ahora María. Bueno, y nosotros momento ya para el disfrute, para preparar, oye, pues nuestro plato del día. Vengan con nosotros hasta Hermigua, en la isla de La Gomera, para adentrarnos en Bar Terraza Pedro. Un negocio familiar con 14 años de historia que nos va a enseñar cómo preparar, oye, pues un plato muy típico en su carta. Miriam Soler, ¿qué vamos a preparar hoy? Cuéntanos. Como ya les he contado, hoy nos hemos venido hasta La Gomera, nada más y nada menos, para cocinar un plato típico de aquí. Estamos con Araceli. Hola. Que es la cocinera de Bar Terraza Pedro, en Hermigua. Exacto. ¿Y qué vamos a cocinar, Araceli? Pues bueno, vamos a cocinar una perejena con miel. ¿Con miel de palma? Sí, sí, con miel de palma. Es chiquita, ya veréis. ¿Y qué ingredientes necesitamos? Son dos huevitos. Los vamos ya abriendo. Una más. ¿Y con qué se mezclan estos huevos? Pues se lleva un poquito de sal, una cervecita, perejena, bueno, la harina y después ya la perejena. Y luego ya se echa la miel al final del todo. Exacto. El primer paso es remover los huevos. Exacto, un poquito, batirlos. ¿Siempre son dos? No, según la cantidad de perejena, según los huevos y según la cerveza. ¿Vale? Vale. Como vamos a hacer poquitas... ¿Esto más o menos para qué? ¿Cuántas rodajas es? Unas cuantas por una perejena. Para una perejena, dos huevos. Te da para casi dos platos. Vale. Vale. Ahora sal. Un poquito de sal. ¿Al ojo o...? Al ojo. Yo siempre todo al ojo ya. Tres putaradas le ha echado a Araceli. Oye, Araceli, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleváis aquí en el Río? Ojo, ya por lo menos 14 años estamos... Estoy con mi hermano Pedro Aguirre, de cocina. Cocina, camada de todo. Y de todo. ¿Porque antes tenían otro bar o es la primera vez? No, no, bar propio, ninguno. Solo hemos estado... Yo he estado... Mi hermano se ha trabajado de camarero y todo eso. Y como esta casa la compró un amigo alemán y después del incendio de aquí de La Gomera, de Hermigua, que se encendió todo desde el norte, pues la cogimos nosotros. Pues el chico, el amigo este que compró la casa creativa y le ofreció el bar a mi hermano. Y dijisteis, qué mejor oportunidad. Pues sí, vamos a cogerla. Espera a que te cortes. Hemos echado toda la cerveza y la hemos removido mientras se echaba, para que se quede todo junto. Y ahora, ¿qué hacemos? Ahora echamos la harina. La harina. La harina. ¿Todo el mote? No, lo vamos haciendo poquito a poco. Vale, porque ¿cuántos gramos de harina había aquí? No, esto es al ojo. Yo también al ojo. Todo lo hago al ojo, yo. Todo lo hago al ojo, ya. Esto es cocina tradicional de toda la vida, aquí siempre al ojo. Todo al ojo. Vale, y lo vamos echando de poco en poco para que vaya... A ver, todavía... A ver... Oye, ¿de dónde ha salido esta receta? Porque a mí me causa mucha curiosidad. Esta la trajo entre mi cuñada y yo. Mi cuñada es alemana. Pero, ahora se te ha copiado mucha gente. Todo el mío, ahora todo el mío se ha copiado. Exacto. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. A todo bien, un poquito más. Madre mía, parece... He de decir que parece la masa de hacer tortitas, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo único que, claro, de lo que lleva es cerveza. No es harina, no es leche, ¿sabes? Bueno, y aparte de cerveza, son como tortitas naturales y saludables, porque al final son como... Yo las quise, como muchos clientes dicen, un poquito de postre. Porque eso es algo muy curioso y es que este plato está en la carta como un plato normal, pero hay gente que lo pide de postre, porque está dulce. Tenemos muchos amigos alemanes y todo esto, dice, de postre, berequena. Y después si piden una, casi siempre te piden otra. A repetir, sí. Vamos a encender el fuego para ir haciendo mientras yo voy a seguir removiendo un poquito esto. Es en círculos, ¿no? Sí. Yo no sé muy bien cómo se remueve esto, pero bueno, yo me fío de lo que Araceli me dijo. Es decir que yo no soy muy cocinera, ¿eh? Pedro y Wendy que me estarán viendo. Qué fácil. Pero bueno. Bueno, vamos a ir cortando. Yo sigo removiendo esto. Vale, si quieres. Lo que tú me digas. ¿Hace falta echarle más harina o no? No. Así. Yo creo que esto es muy bueno, sí. Las, eh, de... Nunca las pongo, yo las lavo, ¿verdad? Vale. O sea, la berenjena ya estaba lavada. Sí. Y las rodajas son finitas, más o menos. Sí, finitas, exacto. Tú según el grosor que quieras. Claro, según lo grande que quieras las tortitas. Vamos a llamarlo tortitas falsas. Según el grosor que quieras. Y ahora las metemos. Vale. Y ya se fríen. Y se hunden todas ahí. Se untan y después ya. Para cubrirlas al 100%. Cuando el aceite esté caliente se van poniendo. Vale. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí. En un momentito les enseñamos cómo las metemos al aceite y cómo sale el resultado final, que está espectacular. Así que quédense para ver el resultado final porque esto no se lo pueden perder. No. Está buenísimo. Esto está buenísimo. Pues por eso mismo. Promete, promete. Por eso mismo no nos vamos a mover de aquí. Te vamos a dar tiempo. Tranquila, Miriam, que te vamos a dar tiempo. Para ello nos vamos a ir de Caminata a Starico, en el sur de la isla de Tenerife. Nos vamos a ir con el grupo deportivo de la tercera edad. Pero al mismo tiempo vamos a apostar por el bienestar animal. Porque la Caminata tiene como destino el refugio de animales municipal. donde allí la ayuda es sin duda de vital importancia. Vamos a disfrutar de esta experiencia, de este sendero, con nuestra compañera Sara Sánchez. Uy, que no, que Sara Sánchez, que no sé, ¿para dónde se nos fue Sara Sánchez? Luego vamos a intentar estar con ellos porque sigue de Caminata. De ruta por Arico. Bueno, nosotros, oye, que estamos en toda Canarias, estamos en Hermigua, en La Gomera, preparando esas maravillosas perejenas con miel de palma. Vámonos hasta allí, volvemos contigo, Miriam Soler, a ver el resultado. Que estáis listos ya. Estamos de vuelta ya para enseñarles el resultado de este plato. Muy sencillo, pero que está increíble. Lleva la garganta más o menos dos, tres minutitos. Exacto. Friéndose con el aceite bien calentito. Ahí, bien rápido. Así han quedado, ya ven, que es que parecen tortitas, o sea, tortitas. Las vamos cogiendo. No hemos hecho todas, hemos hecho unas pocas para poderles enseñar, porque si no, no daba tiempo a hacer todo. Exacto. Y así luego también se pueden guardar. Vamos, le echamos un poquito de miel. Ay, la miel, que ya se me olvidó. Lo más importante que hay de la comida. Porque la miel de dónde es? Yo lo llamo el oro gomero. El oro gomero, mira, mira, esto es muy buena frase. ¿De dónde es la miel? Esta es de Vallehermoso. De Vallehermoso. Uf, qué buena pinta. Venga, a ver si te gusta. Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos. Vamos. Pasa tú primero. Yo que llevo el plato con los cubiertos para probarlo. ¿En el patio? En el patio, porque es que este restaurante tiene dos plantas. La terraza. Sí. Ven por aquí, por aquí. Vamos a probarlo por aquí. Tiene la terraza y luego tiene este patio hacia abajo, que es precioso. Exacto. Vamos a dejarlo aquí. Me lo dejas por aquí. Es que en la casa tiene más de 100 años. Es que esto es increíble. A ver, que se me pone aquí la planta. Porque también he de decirles que tenemos algo muy especial. Ajá. Y es que aquí también hacen almogrote. El almogrote es casero. Casero. Pero está buenísimo, porque a mí me han dicho que es de la gomera. La gomera es almogrote. Y la receta del almogrote, cosas típicas. Gomera hay un montón. ¿De dónde sale el almogrote? De queso duro. No, pero esta receta. Pero es antiguamente. Ah, vale. Antiguamente. Bueno, voy a probarlo. Con tu permiso. Sí, eras tú. Yo voy a ser sincera, ¿eh? Quesita. Esto es una golosina. Es que está increíble. Está caliente ahora, pero está súper, súper bueno. Está por ahí arriba el Pedro, que es el dueño del bar, aparte de Araceli. Y es que esto, como ha dicho Araceli, puede ser... Ay, que no lo puedo pinchar, Dios mío. Con los nerviosos de lo bueno que está. Parece un postre. Esto está increíble, ¿eh? Te dejo para que comas luego tú también. No, mi amor. Para los dos, invitados. Madre mía, esto está buenísimo. A Darío el cámara se le están derritiendo los ojos. Seguro que sí. Bueno, espera que voy a probar el almogrote, Dios mío. No, trajiste un poquito de pan, pero bueno. Bueno, si lo pruebo con la valentía. No. No, algo nuevo. Voy a probarlo con la verenjena. Algo nuevo, pero yo creo que... A ver qué tal está. El queso quita un poco el... Una niña que no comía vergenas me dijo... Pero no lo cuentes, no lo cuentes. Pero Wendy... Yo sé que ahora ustedes también tienen platos en plato, pero os digo que como la comida de la gomera... Gracias. De nada, esto está buenísimo, Araceli, muchísimas gracias. De nada. Yo voy a volver a comer aquí, ya te lo digo. Sí, la plaza. Esto está fuerte, está muy bien. Buenísimo. Ya saben, tienen que venir a Bar Terraza Pedro en Hermigua porque esto está increíble. O sea, no tengo... Irresistible. Sí, tiene muy buena pinta. Miriam, esas berenjenas con miel de palma y también pues con el sabor gomero, con ese almogrote. Claro que sí. Gracias a Araceli y gracias por supuesto también a Bar Terraza Pedro en Hermigua. Riquísimo, el almogrote peca con todo. Da igual Miriam que le echas a las berenjenas, está buenísimo. Bueno, ahora sí, retomamos esa caminata que les habíamos prometido con el grupo deportivo de la tercera edad de Arico. Destino al refugio de animales municipal, donde allí es de vital importancia la ayuda ciudadana. Un reportaje de Sara Sánchez. Chicas, ¿estamos preparadas? Pues venga, vamos. Miriam, ¿cuántas usuarias hay ahora mismo aquí en esta actividad? Bueno, ahora mismo tenemos alrededor de... entre los dos grupos, tenemos alrededor de 50 usuarias y nada, cada día se van sumando más gente. Oye, es muy importante que se sigan sumando porque estas actividades sacan a estos grupos de personas, personas mayores. De la monotonía también. Sí, sí, está claro. Para nosotros el deporte es principal en todas las edades y sobre todo para ellas que salen de la monotonía, ya tienen su grupo. Para ellas casi es como una familia, vienen aquí, pasan el rato entre ellas, se divierten y al final entre todos, hasta nosotras mismas, nos hemos involucrado y hemos hecho un grupo de amigas. A veces también vamos a la playa, después hacemos actividades de mantenimiento en los polideportivos, en la plaza, caminatas y hay días porque nos vamos a comer simplemente. Pasar el rato juntas. Para pasar el rato, exacto. Lolita, ¿te gustan los animales? Me encantan los animales, de hecho en mi casa tengo bastantes animalitos y vengo aquí con mucha emoción porque la verdad que para mí es muy emotivo de visitarlos y a ver cómo están. Y poder ayudarles también, ¿verdad? De hecho yo tengo uno que está más precioso, que me lo llevé de aquí. A ver, importante adoptar. Pues mira, parece que hemos llegado, ¿vamos? Venga. Mi nía, qué bonito, ¿verdad? Sí, sí. El mejor recibimiento que te han hecho en años, seguro, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, está muy bonito. A mí me encantan los perritos, bueno, todos los animales. Yo tengo dos niñas, tengo una que se llama niña y la hija Violeta. Mirna, ¿qué importancia tiene que se hagan este tipo de visitas al refugio? Pues hace falta que la gente ve la realidad y los mayores y la gente joven, los niños, son los más creo que dan importancia al no abandono. Que este municipio es tan grande que no ven tanto abandono que tenemos. Tenemos casi todos los días, estamos en época de cacería y tenemos todos los días recogidos perros y gatos y muchos perros de cacería sin chip. Tenemos algunas cabras que son viejos, gallinas que ya no ponen huevos. La gente que hacen, lo matan, lo tiran. Pues nosotros los tenemos como un poquito, como un santuario. Que tengan un final feliz en su vida. Las señoras trajeron comida, mantitas, cestitas, muy importante. Gracias. Mira para las manos los perritos. Muchas gracias. Ve, todas estas pequeñas donaciones se hacen una grande. Eso es lo importante. Es verdad. Unión y equipo. Una ruta necesaria ya no solo por la actividad física, sino porque tiene un fin solidario y el de crear conciencia sobre los cuidados animales. Nosotros, oye, pues después de ruta, ¿por qué no? Un buen buchito de café para recomponernos un poquito. Hoy, si usted es amante del café, les vamos a presentar una alternativa a realizarlo. Vamos a hablar del Aeropress. Lo vamos a hacer con Sara Solanas, que es barista del Café Sol en Las Palmas de Gran Canaria y que recientemente ha sido galardonada como campeona nacional de Aeropress 2024. Estela Cousillas, tú ya estás con ella. Cuéntanos, a ver. Sí, hoy vamos a conocer esta manera tan diferente y curiosa de elaborar café y lo vamos a hacer de la mano de la campeona de España de Aeropress. Buenas tardes, Sara. Hola. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos en qué consiste exactamente elaborar café con Aeropress. Cuéntanos. El Aeropress es un método de filtrado. Tienes que meter el café dentro de como la circunferencia está de aquí. Tienes que elaborarlo con una molienda correcta, una temperatura de agua correcta y suele llevar entre dos, tres minutos de elaboración. Y luego tienes que presionarlo. Pues si te parece, vamos a ella. Sara, mientras lo haces te voy a ir haciendo un par de preguntitas porque tú además has participado en el Mundial. Cuéntame un poquito sobre eso. Y fue una experiencia increíble, la verdad. Había más de 64 países. Estaba todo súper bien organizado y me encantó, la verdad. Fue un café de Etiopía con el que trabajamos todos y lo hicimos. Nos costó mucho hacerlo. ¿Por qué? Porque era muy difícil. Pero bueno, era un Mundial. No podía ser fácil, claro está. Vale, estamos echando el agua ahora mismo en la Aeropress y la vamos a llevar hasta 210 y hemos echado 20 gramitos de café. Ahí vemos en la pesa, Sara, que está pesando pero a la vez midiendo el tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque necesitamos que el café se infusione él solo durante un minutito. ¿Vale? Lo dejamos aquí tranquilito, quieto. Y luego es cuando le vamos a poner el filtro de papel arriba y vamos a extraerlo para que todos los aromas y la esencia y los TDs se mezclen ahí bien. Si te fijas, aquí están las partículas más gruesas y aquí abajo las más finas están cayendo por densidad. O sea que deberíamos esperar un minutito para que se infusione y después, Sara, ¿cuál sería el siguiente paso? Ponemos el filtro de papel, le quitamos el aire que pueda haber dentro. Ahí. Y ahora ponemos la jarra aquí y le damos la vuelta. Y se llama Aeropress porque lo presionamos. ¡Qué curioso, Sara! Vamos a hacer una presión que llegue hasta los dos minutos. También está pensado. ¿Qué es lo que hace que seas ganadora de un campeonato como el nacional, Sara? Pues entrenar mucho, hacer muchas Aeropress, muchas pruebas, muchos fallos, muchas noches en vela por haber tomado mucho café por la tarde. Y sobre todo tener un buen equipo detrás, un buen coach, que en mi caso es Iván Pérez. Y un equipo y una empresa que te ayuda y que confía en ti, como para mí es Tirma, en mi caso. Sin eso, no se llega a ningún lado. Oye, Sara, pues muchísimas gracias de verdad por atendernos. Ya vemos ahí que este sería el resultado, ¿no? ¿El resultado? Yo me quedo por aquí probando este café con Sara. Y si ustedes lo quieren probar también, pues ya saben lo que tienen que hacer. Venir aquí a Café Sol en Las Palmas de Gran Canaria. Oye, pues sí, ha dado ganitas de tomarse un buchito de ese rico café. Ahí solo, intenso. Aeropress con la campeona nacional. Así somos, por todo lo alto en Ponte al Día. Bueno, vamos a seguir conociendo a Daniel, agricultor de La Rosa de los James, en Tuineje, Isla de Fuerteventura, que se quedaba sorprendido cuando Rosy se estaba comiéndose a piña de millo. María, volvemos hasta allí. Sí, volvemos hasta allí. Antes conocíamos efectivamente el millo dulce, ese cultivo que él tiene, entre otros. Pero ahora lo que toca conocer es su puesto de verduras. Tiene hasta cuatro tipos de tomate. Los conocemos. A todos ellos, todas las verduras. A Daniel, seguimos con él, con Rosy Polín. Sí, nosotros continuamos con el agricultor Daniel. Fíjense la piña por dónde va, por dónde va, ¿eh, Daniel? Sí, ya veo, ya veo. Es que está dulce, dulce. No va a llegar el cardero. No, nada. Vamos a empezar por los huevos. ¿Esos huevos son suyos? Caseros o tal, sí. Son de mis gallinitas ahí, efectivamente. Sí, ¿no? ¿Y por qué son blancos? Normalmente este huevo blanco, no sé, la gallina, todos nos ponen el huevo igual. La gallina marrón se le pone el huevo más marrón, está por hacia blanco, prácticamente. Ah, bien. Lo que es un huevo es como la cáscara de piel más suave. Se descuida, se rompe antes que el otro. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué pasa eso? Normalmente no lo sé. La gente dice que es por falta de calcio, por falta de calcio no es, porque mis gallinas tienen calcio y tienen de todo. Yo tenía una chica por aquí que me dijo que ayer ha sucedido lo mismo. Por eso no es, es que todo tipo de gallina nos ponen huevo igual. Bien, bien. Además son gallinas camperas. Si quieres, ahí están. Mira. Bueno. Bueno, no, que me llevo la gallina. Aún me la empiezo a comer así con plumas y todo. Te preparas el caldito con algo de piña y te sobra y ya está. Bien. Estamos viendo tomates, pero tiene cuatro variedades de tomates. ¿Puede ser? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Siempre no se puede tener lo mismo, pero ahora mismo sí. Hay veces que te fallan las semillas, que no te las mandan como debido y hay que esperar y tal. Porque aquí, prácticamente Fuerteventura, no tenemos viveros. Hay que mandar a buscar Tenerife, Gran Canaria, etc. ¿Cuál es el tomate? Acérquese por aquí, Daniel. ¿Cuál es el tomate que más se vende? El tomate que más se vende de la misma que yo tengo aquí, la misma es este. Y ese. Pero este es el principal. Pero el amarillo también está bastante bueno. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es mejor de sabor, prácticamente. Está mejor de sabor de comer, está mejor que los otros, prácticamente. Pues voy a soltar la piña por aquí. Soltar la piña y tengo que comer la caja antes del tomate. Y ahora me voy con el tomate. Pero espere, espere, mire qué tomate más curioso, ¿eh? Como es la fruta, ¿no? Pues no me gustaría que me salieran todos así, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene por qué salir. Fue una deforma que tuvo el tomate. Eso no tiene nada. Ah, pues a mí como me da pena siempre lo que está deformado, lo distinto. Vale, vale, vale. Lo debo comer. Está bueno. Daniel, por favor. En serio, que tomate más dulce. El amarillo, ahora si te gusta el amarillo. Ya, vamos para acá, Dios. Mira, toma, aprovecha. Hoy almuerzo aquí. Prova ese que te parece ese. Está más dulce que el rojo. Está más dulce todavía que el rojo. Puede, puede, puede. Está bueno, está bueno. La amarilla está buena también. Bueno, vende todo tipo de verduras, aguacate, pimiento, lo típico, berenjena, blanca, oscura. Sí, sí, de momento sí, la blanca, la oscura y la rallada, esta que la llamo yo. La blanca es una berenjena muy buena, se está vendiendo muy bien hoy en día. No, no, no me la voy a comer, ¿eh? Porque la berenjena sí me gusta a la plancha. A la plancha, va. Con un poquito de miel. La berenjena es buena. Qué rico, ¿no? La berenjena es buena, la blanca, últimamente se está vendiendo muy bien, como te acabo de decir. Se está vendiendo mejor que la negra ya hoy en día. Bien, Daniel, vamos a dejarlo porque usted está pendiente, que venga la gente y se lleva prácticamente todo. O sea, que hay que venir muy tempranito para comprar verduras y fruta fresca. Yo me voy a gincar otro tomate. Ah, te iba a decir otro. Otro. Con la tontería se va ya comida, ¿eh? Sí, sí, sí. Almorzada entre la piña, los tomates. Daniel la va a echar de ahí. Mira, estás acabando aquí con la cosecha. Se va a quedar sin cosecha, sin género. Oye, no es normal que tenga, o sea, es normal que tenga tanto éxito entre los consumidores, entre los clientes en esa zona de Fuerteventura. Porque, oye, qué color, qué producto tiene Daniel en ese puesto. De verdad que es un gusto. Bueno, 12 y 51. María, vamos con la previsión del tiempo. Bueno, pues decirles que mañana las lluvias serán más notables, sin lugar a dudas. Es, podríamos decir, el resto que queda del huracán Milton, lo que llega al archipiélago canario. Y comenzamos por las islas occidentales. Quiero que se fijen porque para mañana la jornada, como están pudiendo comprobar, va a estar bastante bañada. Decirles que va a llover en prácticamente todas las islas. Esperamos una tarde muy lluviosa. Pero atención, en la isla de La Palma, donde por cierto hay aviso amarillo por lluvia, se pueden dar acumulados de 15 litros en tan solo una hora. Y además era lluvia acompañada de descarga eléctrica y por eso lo hemos representado con esa nube un poquito más copiosa, más oscura. Porque están en aviso amarillo en este punto de la isla. Con respecto a termómetros, suben ligeramente, ganan algún que otro grado. Temperaturas máximas de 27, 26 grados, como por ejemplo en San Sebastián de la Gomera. Y viento de componente oeste que soplará con algo de intensidad prácticamente a última hora de la tarde. En el punto este del archipiélago canario, misma situación, el frente irá entrando por el noroeste de las islas. De hecho, las primeras islas que podrán recibir esos chubascos y de forma más intensa será la Graciosa y también la isla de Lanzarote. Por el momento, en el resto de islas, también esas lluvias van a caer. Eso sin lugar a dudas, es decir, lluvia bastante repartida por todo el archipiélago canario. Temperaturas que también se quedan sobre los 26 y 25 grados. Y viento de componente oeste que también soplará en esta parte del archipiélago, dejando también, por cierto, algo de oleaje. María Muñoz, pues esta es la previsión. No te voy a negar que me encantan esas nubes ahí con el chipichipi. Yo lo echaba de menos. Me encanta. Sí, sí, sí. Y se ha agradecido mucho también este fin de semana. María, te vamos a dejar descanso para esta tarde, pero mañana volvemos con más y mejor. Y con las pilas cargadas, como siempre. Gracias. Hasta mañana, María. Y ustedes que nos están viendo en directo en Televisión Canaria, atentos porque llega nuestro Juega y Gana, ya lo saben. Nuestro particular juego, muy fácil, formar el nombre de nuestro programa como si jugáramos al 3 en raya. Hoy además venimos con novedades, pero eso se lo vamos a contar más adelante a medida que vayamos avanzando en este concurso. Vamos a saludar a nuestra primera concursante, Estíbali, desde la isla de Fuerteventura. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estíbali, ¿desde qué parte de Fuerteventura nos llamas? Desde Tuineje. Desde Tuineje. Estíbali, pues mira, estuvimos ahí con Daniel. ¿Conoces a Daniel? No, no, llevo poquito aquí. Bueno, por la voz te noto, Estíbali, que tenías ganas de jugar. Sí, muchas. Bueno, bastante que nos alegramos. Mucho. Bueno, tienes el panel justo a nuestra espalda. Tienes que elegir el primer número. A ver si solucionamos y si tenemos suerte con ese 3 en raya. Adelante. El 1. El 1. Venga, pues venga, vamos a marcar el 1 ya. A ver, ¿qué se esconde detrás del 1, Estíbali? Por cierto, Tuineje está de fiesta, ¿no? Este fin de semana estuvo de fiesta. Sí, fueron la representación de aquí, de Tuineje. Muy bonita, muy bonita. De las fiestas de San Miguel. Bueno, Estíbali, vamos a ver qué se esconde detrás del 1. Día. Muy bien, bueno, podemos seguir jugando, Estíbali. Segundo número, ¿cuál marcamos? Cinco. Venga, marcamos el 5. Estíbali, decías que llevas poco en Tuineje porque llevas poco tiempo viviendo allí, por trabajo. Por trabajo. Ay, mi niña. Por trabajo. Es lo que toca, hay que moverse a veces por el trabajo. Eso es así. Por trabajo hay que ir a donde le falta. Efectivamente, Estíbali, hay que ir a donde está el trabajo. Bueno, que sepa que tiene que estar la palabra AL en ese número 5 para poder seguir jugando. ¿Vale? Al. Venga, vamos a ver qué se esconde detrás del 5. Ay, no, Estíbali. Estíbali, no pudo ser, mi niña. No pasa nada. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo para todos los majoreros en general. Exacto. Vamos con la siguiente llamada. Saludamos a Rafael Durán Ruiz, de la isla de Tenerife. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto saludarle. ¿Desde qué punto de Tenerife nos llama? La capital del sureste, de Candelaria. Ay, de Candelaria, qué municipio. Estuve hace poco y comí más bien, Rafael, que fuimos a ver a Callaya, a la morenita. Fuimos a verlo y estaba el día espectacular. Bueno, Rafael, si has estado atento, vamos a jugar con el mismo panel, así que ya hemos desvelado alguna pista. Así que, venga, vamos con esa primera cifra. El 1. ¿El 1? Bueno, pues vamos a marcar el 1. Venga, ahí tenemos el 1. Vimos que estaba seguro, Rafael. Vamos a por el segundo. El 4. 4. Venga, el 4. Marcamos el 4. Tiene claro, ¿eh? A ver qué se esconde detrás del 4. Venga, Rafael, no te vamos a hacer esperar. Venga. ¿Al? Ay, 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 ay. Si en el 7 está, ponte, te lo llevas, Rafael, para Candelaria. Vamos a ver. Qué nervios, ¿no? Rafael, no dice nada. Ponte al día, claro que sí. Rafael, tú estás ahí. Se quedó, se quedó ahí. Rafael. Oye, ahí está. Oye, que acabas de formar el nombre de nuestro programa, que acabas de ganar ya, algo te lleva. Yo digo, ¿se habrá caído de la silla o algo, Rafael, que no dice nada? Lo tenía clarito. Lo tenía clarito, ¿eh? Él estuvo atento, él estuvo atento. Bueno, ahora sí que vienen las novedades, como siempre. Vamos a ver. Venga, vamos a elegir un sobre. Del 1 al 3, ¿no? Sí. El 2. Venga, elegimos el sobre 2. ¿Te aguanto? No, no pasa nada. Mira. ¿Tengo hoy el pulso? Aploma. Mejor. Rafael, aquí tienes 50 euritos. Oye, que es una ayudita, Rafael. Venga, para algo. Está muy fallado. Rafael me está preocupando. Rafael, ahora con esos 50 euros te vamos a dar opciones. Sí. Un nuevo panel en el que podemos encontrar la opción de duplicar ese premio, de quedarnos como estamos, con esos 50 euros o, ojito, o perderlo todo. No es obligado. Rafael, me tienes preocupada porque hablas muy poco y yo no sé si estás ahí, nos estás escuchando o no. Estoy, estoy. Vale. Vale, Rafael. Lo has entendido, ¿no? Duplicamos, nos mantenemos o perdemos todo. ¿Quieres jugar? No, quiero. Es que tampoco lo escuchamos muy bien, Rafael. Que lo duplicamos, mantenemos lo que hay. Sí. O se pierde todo. Claro, pero decide jugar entonces. Me quedo con los 50. Se queda con los 50 euros. Oye, pues ya está. Opción segura. Pues ya está. Mantenemos el premio. Esos 50 euros que van para Candelaria. Gracias, Rafael. Gracias a usted. Un abrazo, un abrazo. Ha sido un gustazo. Luego volvemos a jugar, a ver si seguimos dando premios. Bueno, ya hubo un momento que decía Rafael. No, se fue. No sé qué le pasó a Rafael, Dios mío. Le dio algo. Bueno, momento para abrir nuestra ventana con el servicio informativo de esta casa, como siempre, para conocer un avance de los contenidos. Para ello, siempre tenemos a nuestra querida compañera Alicia Suárez. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Wendy, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Casi ya va a ser la una del mediodía aquí en Canarias. Vamos a avanzarles algunos de los contenidos, como dicen, que vamos a llevar hoy en el Telenoticias 1. Estamos muy pendientes, no puede ser de otra manera, de esas novedades con respecto al sumario que hemos conocido, a esa investigación de la UCO, del caso Coldo. Ahora mismo, Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, está dando una rueda de prensa en las palmas de Gran Canaria. Nos convocaba por otro asunto, pero que seguramente saldrá este tema encima de la mesa. Escucharemos las primeras reacciones de Ángel Víctor Torres en el Telenoticias 1, quienes sí han hablado esta mañana han sido presidente y vicepresidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, el presidente también del Partido Popular. Domínguez pedía dimisiones como respuesta a estas novedades que hemos conocido. También les hablaremos de otra cuestión que preocupa mucho a los canarios, a toda la población en general, y es la vivienda. Un estudio dice que en el municipio de San Cristóbal de la Laguna hay un 7% de viviendas vacías y precisamente para paliarlo hablan de una medida que es subir el impuesto de bienes inmuebles, el IBI. Veremos en detalle en qué consiste esta medida y de qué manera puede ayudar a que se vivan esas casas, se alquilen esas casas que ahora mismo están vacías. También estamos pendientes. Comienza hoy la campaña de vacunación de la gripe y el COVID con dos novedades. Nos iremos a barrios de Valle Seco, en el municipio de Gran Canaria. Es una campaña itinerante para vacunar a los mayores de esa isla, de ese municipio. Y también otra de las novedades de esta campaña es vacunación escolar para alumnado de 3 y 4 años. Eso sí, vacunación de la gripe. Se lo contamos todos estos asuntos y otros a las 2 y 28 aquí en Televisión Canaria. Gracias, Alicia. Ahí estaremos a las 2 y 28. Cita con el Telenoticias 1 y toda la actualidad del archipiélago en este lunes. Bueno, nosotros seguimos. Es momento de ponernos en forma. Hace unas semanas les propusimos mantener, bueno, ponernos en forma, mejor dicho, después de las vacaciones. Pero ahora yo creo que es momento de ponerse en serio. Se acabó las medias tintas. Ya está, ya no hay medias tintas. Así que hoy toca ponerse en forma con nuestra entrenadora personal, Belinda Oliva. Me voy por aquí. No, 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 no. ¡Que hoy me toca a mí, Belinda! ¡Oh, mira qué bonito! Muy buenas tardes, Wendy Fuentes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Te dejo libre, te dejo libre. No, no, si yo me voy a ir, pero quítate la chaqueta, ponte deportiva que te tocó hoy. Bueno, deportiva, lo que he podido, Belinda. Vaya seguidando su cosita. Bueno, que yo tenía muchas ganas de pasar por aquí hoy. Usted se pensaba que se iba a liberar, ¿no? Pues no, pues va a parecer que no. A ver, señoras y señores, esto entraña una historia entre Belinda y yo, porque hay mucho tiempo que si ejercicio, que si sí, que si hoy no puedo, que si no. Entonces, Belinda viene, vamos, con la artillería pesada hoy para... Correcto, un año, llevo un año esperando. Bueno, vamos a ver, ¿qué me traes por aquí? Vale, pues la otra vez que vinimos estábamos esperando a esa vuelta a la rutina, ¿vale? Esa ejercición de casa y dijimos varias veces que lo que tendríamos que hacer es trabajarlo paulatinamente. Pero ya llevamos un mes, ya se acabó la bebería, ya se acabó la poquita cosa y ahora empezamos ya a esa rutina en el gimnasio. Vale, entonces yo, para que usted empiece bien, le he traído mi maravillosa pica. Siempre digo lo mismo, vamos a trabajar un poco la movilidad articular. Póngase usted por aquí, por favor. Vale, venga. Vale, entonces, bajamos aquí, bien la pica. Brazos bien estirados. Brazos bien estirados, espalda recta, muy soberbia como tú eres, arriba. Y subo. Una, eso es. Y dos. Vale, a esta altura, ¿no? A esta altura, sobre todo es respirando. Cuatro. Cogemos aire por la nariz. Cinco. Y soltamos por la boca arriba. Seis. Y arriba siete. Mantengo stop. Vale, pues eso es una movilidad articular que podemos hacer con la pica antes de cada rutina que tengamos nosotros. La podemos subir un poquito más arriba, la podemos bajar, la podemos subir un poquito más arriba y la podemos volver a bajar. Oye, Beli, si no tenemos una pica en casa, ¿cómo podemos hacer este tipo de ejercicio? Con un maravilloso palo de un cepillo. Y ya está. Palo de cepillo de casa o palo de la fregona, da igual. Pero en casa siempre tenemos algún material igual que este, ¿vale? Y lo que pese el palo. Y lo que pese, de momento. ¿Vale? En las rutinas de los gimnasios, como puedes ver, hay mucha gente que puede coger peso y otra que no puede coger peso. ¿Vale? Entonces vamos a empezar con hacerlo poquito a poco. Vale. Vale, entonces una banda elástica, ¿vale? Todos los centros de entrenamiento tienen una banda elástica y en casa también podríamos tener una banda elástica. Bueno, lo pisamos, no me voy a portar nada bien contigo, abro piernas al ancho de las caderas, ¿vale? Y hacia arriba, siempre respirando, ¿vale? Y hacia arriba, eso es. Ponte un poquito más adelante para yo poder corregirte bien. Vale. No, corregirme, vamos a corregir. Abro piernas al ancho de las caderas, saco pecho, eso es, espalda recta y cojo aire. Y aquí, muy bien, hasta la mitad. Uno, hasta aquí. Tres de esto ya. Hasta aquí. Uno. Y cogiendola así con el puño. Sí, va. Dos. Un poquito más de flow. Tres. Más de flow que quiere mi niña. Eso es. Cuatro. Y me quedo arriba y yo te digo aquí, suerte. ¿Vale? Y abrimos. ¿Y tienes que tirar de la espalda con estas cosas? No, tiras de la espalda porque tú abres ahora. Abrimos y mantenemos. La fuerza la estamos haciendo en los hombros. Al tú mantener el abdomen activo, no nos duele la espalda. Ya puedes bajar. ¡Uh! Muy bien. Madre mía. Muy bien. A ver, por favor, Clau, ¿puedes hacer un plano cerca de este bíceps que me acaba de salir a la misma? Vale, pues eso lo podemos utilizar también con la mancuerna, ¿vale? Pero siempre, como digo, hay que hacerlo de menos a más. Con la mancuerna que también te la traje. No, no, tú equipada bien. Sí, pero mira, vamos a hacer una cosa rápida con la mancuerna. Suelta la banda elástica. Venga. Vale, de aquí, ¿vale? Nos ponemos así un poquito y la mancuerna sube, ¿vale? Siempre con una buena técnica, ¿ok? Brazos pegaditos al cuerpo. Así. Y de aquí arriba. Uno. Eso es. Dos. Tres. Cuatro. Mira que nunca había yo utilizado la mancuerna con este ejercicio. Seis. Y como siempre digo, son ejercicios cotidianos para nuestros mayores. ¿Por qué? Porque subimos alguna bolsa de la compra arriba, subimos alguna caja de cereales, la caja de los niños de la leche y siempre nos va a ayudar a mantenernos más fuertes. Oye, Belinda, hemos empezado esta rutina mes de octubre y ya no vamos a estar con medias tintas como dijimos. ¿Cuándo podemos ver resultados? Vale, los resultados siempre se van a ver dependiendo del perfil, ¿vale? Vale, trabajamos siempre, los 21 primeros días son la mayor vez en la que tú recuperas la rutina y la que el cuerpo se va haciendo y luego semana 8, semana 12 ya se empiezan a ver los cambios. Pero siempre digo lo mismo, va a depender mucho de la persona y del perfil. Y la alimentación es importantísima. Crucial. 80% es la alimentación. Y siempre tenemos que llevar una buena alimentación, una, como yo siempre digo, una dieta mediterránea. Podemos comer de todo y podemos trabajarlo muy bien y podemos hacer una rutina muy buena sin tener que quitarnos tan drásticamente las cosas. ¿Influye la edad? Porque claro, habrán ejercicios adaptados a lo mejor dependiendo de la edad de cada uno. Por supuesto, claro que influye la edad. Aparte, igual que en las dietas, va a influir mucho el metabolismo de la persona, ese metabolismo basal que hablamos los profesionales. Y luego, dependiendo de la edad, también se va a notar más o se va a notar menos la pérdida de peso o la pérdida de grasa. Pero siempre se consigue. Si tú llevas una buena rutina y si tú llevas una buena alimentación, siempre te va a ayudar. Pero sobre todo, donde más te va a ayudar es la salud mental. El deporte es salud mental siempre próspera, que no va a haber más. Señores y señores, conozco mucha gente que está en manos de mi querida admirada Belinda Oliva. No me digas que me ponga roja. Que me ponga roja. Que salen de sus clases como un bálsamo. Han olvidado todo, súper relajados, porque es que influye también el que uno puede ser... Claro, por ejemplo, el sistema que tengo de trabajo, de entrenamiento, es trabajar mucho con la persona, le estructuras una clase a su necesidad. Pero luego siempre acabamos con ese ejercicio de introspección, como yo digo. Siempre acabamos dedicándonos ese tiempo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la respiración. Una vez hemos acabado el trabajo, lo que hacemos es calmar y ser conscientes del tiempo que nos dedicamos y ser conscientes de lo mucho que nos debemos de querer. Entonces, el final de mis clases siempre son acercarte más a ti mismo que a lo que nos rodea. Aquí hemos utilizado la pica, la cinta, la mancuerna. Si, por ejemplo, estamos en casa y decimos, ay, sin nada, venga, ¿qué hacemos? Unas sentadillas, por ejemplo. Mira, unas sentadillas. Puedes hacer unos jumping jacks, que a mí me encanta hacerlas. ¿Eso qué es? Unos jumping jacks aquí. Solo eso. Sí, pero ¿te acuerdas los saltos del colegio? Sí. Cuando hacíamos en el colegio, pues aquí, jumping jacks. Haces 20 para 10 segundos, 20 para 10 segundos, una sentadilla siempre. Podríamos hacer en el sofá de casa unos fondos de tríceps. Hay mil cosas sin tener que ir a un gimnasio, la verdad. Simplemente es querer hacerlo. Bueno, nos quedamos con muchas cosas. Yo, mira, todavía los tríceps, los bíceps, todo esto tengo que hacerlas. Y lo vemos la próxima, el próximo viernes, la próxima semana. Pues yo estaría, vamos, a gustísimo, pero no siempre hay tiempo. Así que gracias, como siempre, Belinda. Ha sido un gustazo. Y nosotros avanzamos con más asuntos, Pedro. Si avanzamos, ves que no era para tanto. No, no, yo estaba, yo estaba, yo tenía unos nervios. Madre mía. Bueno, nosotros seguimos, claro que sí. Y ahora vamos a conocer Sabía Dulce, un proyecto en el que se encuentra Patricia, una joven brasileña que llegó hace 10 años al archipiélago y que ha encontrado su vocación, su pasión en la elaboración de galletas personalizadas. Nos hemos ido hasta su local en Bañaderos con un reportaje de Lenia Santana en el que además viene con alguna sorpresa. Patry, hoy hacemos galletas, ¿verdad? Tradicionales con poquitos ingredientes, muy básicos. Sí, la receta de casa, casera de toda la vida. Lleva mantequilla, azúcar, harina, ya la puedes saborizar como quiera, vainilla. Tú llegaste aquí, ¿verdad? Desde Brasil hace ya unos 10 años. ¿Y cuándo comenzó este proyecto de Sabía Dulce? Sí, empezó hace unos 2 años vendiendo a amigos, pero más bien las bolitas, el postre tradicional de Brasil que se llama Brigadeiro. Entonces les encantaba y siempre, oye, hazme una caja, me gusta ese, no sé qué, no sé qué. Hasta que un día hice un curso online de galletas y fue amor a primera vista. Oye, y no solo corazones, tú también haces todas las formas que la gente quiera un poco, ¿no? Incluso por épocas especiales también hay pedido... También, claro. Yo siempre hago un catálogo especial cuando es Halloween, que está llegando. Pues algo de Halloween, fin de curso, Navidad, Pascua. Siempre hago productos específicos en las fechas especiales. Y mientras están en el horno, Patri, hay que preparar lo que es la glasa, que es el fondo de la galleta. Sí, es la decoración que he elegido yo. Hay varias formas de decorar la galleta, tanto con fondant como con impresión comestible. Yo elegí la glasa de azúcar. Patri, y después de todo el proceso de horneado y elaboración, luego va el más minucioso, que es pintar. Exacto. Depende del modelo, ¿no? Hay unas que no son pintadas, que son solo glaseadas, como esta, por ejemplo. Es solo la glasa. Pero, claro, tenemos que tener la glasa en su consistencia, su punto, el color también hay que hacerlo. Y algunos modelos son pintados, sí. Además, Patri, que nos has hecho un regalo precioso, que es una galleta personalizada para apuntar al día, ¿verdad? Increíble, con nuestro logo, muy, muy bonito. Muchas gracias. Y ahora, pues, me has hecho a mí para ponerme un poquito a prueba. Sí, claro. Ya que viene, tiene que aprender. Venga, está bonito. Estamos, estamos. Bueno, para ser la primera vez, mujer, no pasa nada nunca. Claro, claro, mira. Patri, yo me he quedado de verdad impactada con el trabajo tan bonito que haces. Además, es que está moliendo esta galleta y huele a galleta de abuela. Así que no hay mejor forma, yo creo, de terminar que probando. Eso sí, la que yo he hecho, porque esta me da mucha pena. Voy a probar esta. A ver, ¿qué tal? Mmm, para comérmela. Oye, Pedro, Wendy, ya siempre dicen que no le llevamos nada. Aquí le llevo una para plato para que la vean ustedes y la prueben. Y Lenia cumplió su palabra. Aquí está esta maravillosa galleta que hacía Patricia con nuestro logo, el logo de Ponte al Día, que desde luego tiene una pinta, pero da como cosa comérsela de lo estupenda que está. Por fin llega algo aquí, de todo lo que hacen nuestros reporteros en distintos puntos del archipiélago, como siempre. Bueno, nosotros seguimos con más. Son 12 minutos, pasan de la una de la tarde. Vamos a hablar ahora de accidentes de tráfico de aquellos conductores que desgraciadamente pierden el control. Parece que cada vez sucede muchísimo más. Imágenes que finalmente se convierten en virales. De todo ello hablamos ya con Bikran Jetlay. Luz control. Luz control. Vamos a hablar de perder el control. Y la primera imagen nos llega de este fin de semana en Lanzarote. Vamos allá. Pop, estás de viaje y te encuentras a una pareja francesa en apuros. Era imposible sacarlo de ahí. Iban apareciendo almas caritativas que se unían al desastre. Se nos hizo de noche. Vinieron refuerzos. Pero después de tres horas en la interpecie. Lo conseguimos. Lo consiguieron, pero ¿a qué precio? A ver, se les hundió, se les enterró el coche en esa zona de las grietas donde está prohibido aparcar. Es que por eso te digo que no me da pena ninguna. Encima es un coche que no está preparado para ese terreno. Pues, ¿qué más quieres? Es un caldo de cultivo para el que pasen estas cosas. O sea, la gente empezó a meterse con los chicos que les ayudaron. No, no, ellos no son los responsables. Ellos han subido el vídeo, pero fueron los que les ayudaron. Fueron los buenos samaritanos. Bueno, al final sí, tenían que salir. Una pareja de turistas franceses que hizo esto. Vamos ahora a China, donde... No sé cómo saldrías tú de esta situación que vamos a ver a continuación. Fíjate, terreno montañoso, dos coches que van en dirección contraria y no hay mucho sitio, ¿no? Esto en Canarias se podría dar, que tenemos carreteras parecidas. Ahora, ¿cómo sale este especialista de esta forma? Pero mira, ni un rasguño ni nada. Nada, nada. A ver, les tenemos que decir que este chico es un especialista. Que no lo hagan ustedes, porque a ver si se van a dar una vuelta de campana y terminar haciendo un sándwich de coches. Yo hubiese dado marcha atrás hasta el fin de los tiempos. Sí, hasta el fin de los tiempos. Porque, vamos, me quedo sin coches. O sea, todo lo que es la parte de delante, al suelo. Bueno, pues es un especialista. No lo hagan en casa. Eso es. Él es especialito, ¿no? Ustedes no. Exacto. Fíjense otra de las imágenes que es recurrente en esta sección. Lo que pasó este fin de semana en Cádiz. Vamos allá. Un conductor está haciendo zigzag en la carretera y el otro saca medio cuerpo por la ventanilla y nos deja esta estampa tan habitual en las carreteras españolas. Sigue pasando. Esto ocurrió en Chiclana. La Guardia Civil ya los tiene identificados y localizados a los autores de esta fechoría. Pues muy bien hecho. Es lo que te iba a decir. Digo, estas imágenes las hemos visto en otras ocasiones. Gente que está haciendo, literalmente, bueno, pues, cosas que no se tienen que hacer en la carretera y que encima, bueno, pues, salen medio cuerpo por la ventana, lo graban. En fin, les resulta gracioso. Y ahí lo estamos viendo. Pero es todo un peligro para ellos y para quienes están circulando también. Yo creo que no sé si esto lo hacen porque quieren sentir la adrenalina o porque quieren hacerse virales. Este reto ya lo hemos visto. Te traigo el último y más peligroso todavía. Vamos a verlo. Mira, se llama el Trust Challenge, o lo que es lo mismo, el Challenge de la confianza. Tienes que estar recto, permanecer recto y que tu pareja frene justo antes de atropellarte. Hemos visto un ejemplo que ha salido bien, pero vamos a ver ahora un ejemplo que sale mal. Vamos a verlo. Parece una tontería un vídeo tonto, pero es que esta chica se ha partido el tobillo, una fractura que se ha hecho. Sí, sí, claro, porque encima llevaba zapatos de tacón, se quedó el tacón enganchado al suelo y pum, se lo llevó por delante. Bueno, en realidad ha sido como producto del zapato que llevaba, pero bueno, qué tontería. Sí, pero vamos, qué necesidad, qué necesidad, ninguna. Porque van a velocidad, bueno, pues a muy poca velocidad, pero probablemente haya alguno que vaya muy rápido para, vamos a jugar a esto y se puede llevar un buen susto. Los Challenges, pues pueden ser, pues bailes o yo qué sé, cantar en un karaoke, la gente canta mal, pues que se vaya a hacer este tipo de cosas, pero no hace falta poner la vida en peligro. No, 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 se nos está yendo la cabeza con este asunto, de verdad que sí, ¿eh? Terrible. Bueno, la última imprudencia nos lleva hasta Turquía. Fíjate, este conductor que va con su Ferrari por la noche en la autopista y a ver qué velocidad alcanza. Sigue subiendo, sigue acelerando, sigue acelerando y ya lo van a ver, 343 kilómetros por hora, casi triplica la velocidad máxima permitida aquí en España. Una locura, que tengas un Ferrari no significa que puedas hacer este tipo de cosas en las autopistas. Si tú tienes el síndrome de Michael Schumacher, pues te vas a un circuito, a una cosa acotada, no a la autopista donde está el resto de conductores. Fíjate que siempre es como, ¿por qué hay que llegar hasta el final? Poner siempre todo a prueba, 120 y ya, suficiente. Suficiente, llegas a cualquier sitio, tardarás más, pero llegarás sano y salvo. Hay que llegar, que es lo importante. Eso es lo más importante. Bueno, cambiamos de tema, de tono y de fondo y nos vamos a la imagen del día que nos lleva hasta Barcelona. Y hoy una serie de desconocidos están tomándose un café en Barcelona y ustedes dirán, ¿por qué? Porque es el día contra la soledad no deseada y quieren poner, pues, concienciar sobre este fenómeno, tomándose un café. Nosotros aquí, pues también les mandamos un saludo y recordamos a la gente que nuestros mayores necesitan nuestra compañía. Y nuestros mayores y también, bueno, todos, la mucha gente que se siente sola y que es necesario escuchar y prestar un poco más de atención. Así que, oye, enhorabuena por esa iniciativa en Barcelona de, oye, pues tomarse un café con un desconocido y charlar, más que sea. Eso es importantísimo. Bueno, Vicra, muchísimas gracias. Mañana más y mejor, con más virales. Y nosotros, una y 17, seguimos con mucho más que contarles aquí en Ponte al Día. Wendy. Así es, porque esta casa, sepan ustedes, que vuelve a estar de estreno, vuelve esa noche a Televisión Canaria, gente maravillosa. Un espacio que muestra el lado bueno del ser humano y premia a la gente que actúa de forma excepcional ante la recreación de situaciones injustas en el archipiélago. Eloisa González vuelve a ser la encargada de ponerse al frente de este formato del que podrán disfrutar todos los lunes a partir de las 10 y media aquí en Televisión Canaria. Y nosotros, una y 18, a esta hora avanzamos a alguno de los contenidos que veremos en pocos minutos aquí en Ponte al Día. Conoceremos la impactante historia de Guasimara y Pedro, una pareja canaria que durante un viaje en autocaravana por Bosnia-Herzegovina, se han encontrado con ciertos cientos de perros abandonados en un estado deplorable. Buscan ayuda urgente para ellos. Somos Guasimara y Pedro y desde hace dos años hemos dejado todo atrás para vivir viajando en autocaravana. A pesar de haber visto muchas cosas, nunca habíamos visto una realidad tan dramática y desgarradora como la que encontramos en Bosnia. Comenzamos a ver por todos lados cientos de perros abandonados, muchos en muy mal estado, desnutridos, enfermos, heridos. Y después de un año sin soluciones volvemos hasta el barrio del Lance, en Moya, porque aquí los vecinos exigen una carretera que llegue hasta sus casas. Aseguran que son muchas las personas mayores y con movilidad reducida que residen en este barrio y que necesitan cuanto antes esa solución. Se lo contamos en unos minutos aquí en Ponte al Día. Y en unos minutos volvemos hasta la isla de Tenerife para conocer la denuncia que quieren hacer pública los vecinos y comerciantes del barrio Salamanca en Santa Cruz de Tenerife. Llevan semanas sufriendo robos en varios establecimientos del barrio. Uno precisamente es este que les estamos mostrando. En tan solo unos minutos les ampliamos toda la información aquí en Ponte al Día. Van por donde no deben. Muchos no llevan la ropa adecuada o no están preparados para afrontar la ruta. Y el resultado es este. Rescates costosos que implican la movilización de equipos y personal. ¿Pero quién paga estas imprudencias? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. ¿Te cuesta subir y bajar las escaleras? Válida tiene la solución. Instala una silla salvascaleras en tu casa y verás qué maravilla. Con Válida podrás subir y bajar las escaleras de tu casa sentado en una silla sin hacer esfuerzos y sin peligro a caerte. Es fantástico, ¿verdad? Las sillas salvascaleras de Válida son comodísimas, prácticas y muy seguras. Además ocupan muy poco espacio porque son plegables. Y lo mejor, la instalación es rápida y sin obras. Confía en Válida es la empresa de referencia en las islas. Y lo más importante, son de aquí. Llama ahora y pide presupuesto gratuito en el 927-2010. Válida, vive el mundo sin barreras. ¿Quieres divertirte y de paso conseguir un buen premio en Metálico? Pues participa en Juega y Gana, el nuevo concurso de Ponte al Día. Para ello, mándanos un WhatsApp al 680-550-653. Y dinos tu nombre, apellido y la isla de la que nos estás viendo. Solo tienes que escribirnos al 680-550-653. Jugar y ganar. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Televisión Canaria, esto es Ponte al Día. Les acompañamos hasta las 2 y media de la tarde. A continuación, les vamos a hablar de piroplásticos. Es un tipo de contaminación que consiste en fragmentos de plástico que han sido transformados por el fuego. Y ojo, porque cuesta distinguirlos de las rocas. Este tipo de residuos ya se ha detectado en diferentes puntos de costas de nuestro archipiélago, como por ejemplo en la playa de Almáciga, Sara Sánchez. Sí, nosotros ya estamos en la playa de Almáciga y está con nosotros Nacho, que es uno de sus vecinos. Muchas gracias, Nacho, por atendernos. Nacho, ¿seguras que hace cuestión de un par de años te encontraste un piroplástico en esta playa? Cuéntanos. Sí, hace tres años. Ahora, en este verano, hace tres. Yo hago algunas esculturas y trabajo madera, tallas. Y vi una piedra que me llamó la atención porque me pareció una piedra, ¿no? Por los colores y las formas. La cogí y me pareció muy, no sé, un tipo de piedra, de ser la volcánica o algo así, me la llevé. Al meterla en el torno era plástico, lo desarmaba y era plástico, plástico fundido, quemado. Eso hace tres años. La verdad que yo no he visto más. He oído que sí, que apareció alguna, pero yo no la he visto. Eso en cuanto a lo que es el piroplástico. Micro o pequeños plásticos los hay aquí, igual que en todo el planeta. ¿Ha cambiado mucho esta playa, como está actualmente, a como era antes? Antes quizá no se veían tantos microplásticos, ¿no? Es un poco contradictorio. A ver, hemos mejorado, porque yo recuerdo, pequeños a esta playa solo veníamos la gente del pueblo. Los niños con su mamá y ya. Y siempre estaba lleno de piche, asfalto, piche, que lo conocíamos nosotros. Salíamos negros, porque, claro, ahí afuera limpiaban los petroleros, cosa que ya no se ve, ya no se ve el piche. Por ahí es mejorado, hemos mejorado. Pero en cuanto a, yo creo que es al cambio climático, a la educación medioambiental, ya es un tema mundial, no es un tema de esta playa ni de las Islas Canarias. Por supuesto que no es un tema mundial y hay que concienciarse. Y lo mismo ha ocurrido con las algas, que me parece también algo curioso, y las tenemos aquí cerca. ¿Qué ha pasado con el tema de las algas? Sí, te comento. Antiguamente, yo pequeño, te hablo de hace 40 años, tres, cuatro veces al año se salían muchas algas, cuando la mar estaba muy mal, que la mar de fondo la arrancaba y la tiraba aquí. Incluso recuerdo que la cogían como abono para las huertas. Hoy día es que es todo el año. Ahora es el, en todo el año es la época más floja. Y aún así, mira cómo... Seguimos viendo estas algas aquí presentes en la playa. Oye, Nacho, muchísimas gracias por habernos atendido. Y vamos, lo acabamos de escuchar de su propia boca. Parece que se está produciendo un cambio climático, todos somos conscientes. Por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestro medio natural. Gracias, Sara. Más conciencia sobre la protección de nuestro medioambiente. Ya lo decía ese vecino. Al final estamos hablando de un problema de contaminación global. Vamos con más cosas. En el LAMS, en el municipio de Moya, los vecinos quieren reclamar un acceso en condiciones para sus viviendas. Aseguran que entre ellos se encuentran personas mayores y también personas con movilidad reducida. Dicen también que buscan una solución urgente porque ni siquiera los coches pueden llegar a la altura de sus casas. También quieren comentar que hay propietarios de terrenos dispuestos a cederlos para construir esos accesos. Vamos a buscar más detalles. Silenia Santana. Se aseguran que están cansados de tener que exigir esa solución que esa carretera llegue hasta aquí, hasta sus casas. Nosotros nos hemos venido hoy con ellos. Como vemos, son un grupo representativo de estos vecinos de este barrio de Lance. Vemos a una persona por aquí, a uno de los vecinos que tiene movilidad reducida. Ahí lo pueden ver con la muleta, que le cuesta mucho llegar a casa. Pero también vamos a mencionar varios ejemplos, como es el caso de Yesenia. Yesenia, aquí te vemos. Tienes un bebé, ¿verdad? Y me decías que te preocupa, por ejemplo, que el niño se te ponga malo y que la ambulancia no pueda llegar. Exacto, no hay carretera. Entonces, el acceso es caminando y no llega la ambulancia. Yo fui madre hace dos meses, me puse de parto. Si llego a estar sola, no llego. Tendría que bajar hasta abajo, me hubiera caído, lo que sea, porque es un terreno de tierra. ¿Qué hago? Si no llegan y no hacen la carretera, tenemos que seguir esperando. Cansado de esta situación, Carmen también me decía que su marido, por ejemplo, también hace un tiempo que se puso malo, pidieron una ambulancia. ¿Cuánto tardó? La ambulancia tardó tres cuartos de hora en llegar y estaba bastante mal que cuando llegó allí fue directo a crítico. 45 minutos porque incluso los técnicos muchas veces ni conocen la zona. No, no, es que no conocían, no sabían por dónde entraba. Yo me vi sola con él. Yo no tenía a quién mandar a la carretera. No tenía a quién mandar. Tanto así estaba que cuando llegó abajo fue directo a crítico. Carmen, entendemos que no llega la ambulancia, como vemos ese camino, ¿no? Por ahí tiene que acceder, por ahí no cabe un coche, incluso la carretera llega mucho más abajo, pero es que no llega la ambulancia, ni llega correos, tiene que venir la persona caminando, incluso la persona del supermercado. La ambulancia no sube porque dice que llevar a un enfermo en la ambulancia por ese camino conlleva muchos baches y muchas piedras. Y eso no puede ser. Gracias, Carmen. Vamos nosotros también a hablar en este caso con Julio. Julio, tú me comentabas que el ayuntamiento lleva mucho tiempo poniéndoles trabas, ¿no? Que incluso les habían dicho que tenían que mediar con algunos vecinos para poder ceder esos terrenos y poder hacer la carretera, pero tú tienes un documento, me estabas comentando, en el que, a ver si lo podemos enseñar hacia allá, en el que se señala que no hay problema por parte de los vecinos. Se señala autóricamente por ayuntamiento, ¿sabes? Que no hay ningún problema con los vecinos. Y además que el club se comprometió que si había un problema que tanto la obra empezaba por un lado o por otro, pero a día de hoy ni un lado ni otro, ¿sabes? Y yo creo que ya está bien ya. ¿Cómo les afecta, Julio, esta situación? Hombre, esto es el día a día, una lucha constante aquí, ¿sabes? Y aparte que ahora mismo no está lloviendo, pero cuando llueve estoy imposible, mira aquí, ¿sabes? Y entonces, la verdad, hace poquito nos aparcamos, donde podemos aparcar desde cuando, hubo un accidente aquí hace la semana pasada que es crítico, que no hay pasos peatones, no hay acera, ¿sabes? Y la verdad que estamos un poquito hartos de nuestros impuestos, donde no se han reflejado nuestro barrio. Ya terminamos esta conexión también haciendo, en este caso señalando la noticia que tiene otro de los vecinos, que me decían que el ayuntamiento de Moya, ahí lo pone, mejoraría el acceso a la cancha, pero me dices que tampoco está eso. Nada, nada, eso es una promesa que hicieron para las elecciones, con la tinta de muy aparato, no sé, no cuesta mucho ponerlo en el periódico. Julio, pues muchísimas gracias también a todos los vecinos de este barrio del Lance, nosotros tenemos la versión de los vecinos, pero también, por supuesto, hemos hablado con el alcalde de Moya, con Raúl, así que aquí van sus palabras. Bueno, pues por parte del ayuntamiento tenemos el proyecto terminado, la partida presupuestaria, está el dinero, casi el millón de euros, 983.000 y estamos para licitar, nos falta la disponibilidad de los terrenos, que es donde nos estamos encontrando con el problema. Hay algunos con los que hemos hablado que ya los van a ceder, otros tienen que hablar con los herederos y otro está condicionado a que los terrenos de la asociación de vecinos se cedan. Seguimos en conversación con ellos, a ver a qué acuerdo llegamos, para si no, pues tendríamos que ir a una expropiación forzosa, que es lo último, porque tardaría años en salir ese expediente adelante. Así está la situación, es la respuesta que le da don Raúl Afonso, alcalde del municipio de Moya, la isla de Gran Canaria, a los vecinos. Seguimos avanzando, a continuación vamos a hablarles de la desaparición de Yanis Medina, una mujer de 34 años de edad, a la que se le perdió la pista en la zona de Los Giles, ahí están viendo su fotografía, en las palmas de Gran Canaria, a finales de la semana pasada, en la zona de Los Giles. Vamos a ampliar la información con nuestro compañero Isaías Santana. Estamos aquí en Los Giles y la verdad es que el pueblo entero se ha volcado, aquí hay familiares, hay vecinos, hay incluso trabajadores que estaban como de chofer de guagua y han querido apoyar para, entre todos, buscar a Yanise. Sí, nada, lo dicho, que el máximo respeto, por favor, por la familia, ¿vale? Que quien quiera colaborar, bienvenido sea, pero que no den pistas falsas, sobre todo, por favor, porque... ¿No ayudan en nada? Nada, nada, lo que queremos son pruebas, pero factibles y fiables. Todo el que pueda ayudar es la policía, por favor, que no espera mañana, que vengan hoy con los perros, con quien sea, pero drones, todo, hoy, cuas, motos, todo, lo que puedan colaborar, por favor, por favor. ¿Ya desapareció el sábado sobre la una de la tarde? A la una de la tarde ya son 48 horas, porque no sé qué hora es, ya, mira, justamente, 48 horas. Entonces, los que puedan colaborar, quieran de corazón, sí, pistas falsas, no, por favor, ni marear a las personas, que tengan un poquito de empatía con la familia, sobre todo, y agradecerles a todos los que están aquí, porque la verdad que se ha volcado muchísima gente y nada. Nos volvemos a reunir. A las cuatro. A las cuatro nos volveremos a reunir. Aquí mismo. Aquí en este punto, por favor. Este es el punto de encuentro. El punto de encuentro siempre va a ser este. Este es el fray Escoba, la bajada de los tomateros y todo el que quiera colaborar, bienvenido sea, mientras más, mejor. Y nada, luchar para encontrarlo lo antes posible. Muchísimo ánimo, de verdad, de parte de la punta del día y que aparezca ya prontito Yanicé. Esta es la búsqueda que se está realizando de esta chica de 34 años aquí en Ojiles, en Las Palmas de Gran Cana. Gracias, Isaías. Pues ahí está ese operativo de búsqueda con familiares, con amigos, ya lo saben. Bueno, por todos aquellos que tengan alguna pista, alguna prueba, por favor, que se pongan en contacto con esos números de teléfono que se veían en la imagen. Vamos a seguir hablando de este asunto con Santiago Martín, que es coordinador de SOS Desaparecidos. Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues como siempre, abordando este tipo de problemática social que parece ser que siempre está presente en las Islas Canarias. Santiago, estamos hablando de una desaparición vulnerable. Efectivamente, es una chica vulnerable que además necesita una medicación para poder tener calidad de vida y por eso es importante apelar a la colaboración ciudadana para poderla encontrar lo antes posible y reciba esa ayuda especializada para que ella pueda hacer su vida normal con su familia y amigos. Santiago, lo cierto es que en las redes prácticamente muchos vecinos de las olas de los Giles se están volcando con la desaparición de Yanice. ¿Se baraja alguna hipótesis de lo que pudo haber ocurrido? Hombre, yo mantengo contacto con su hermana, las hipótesis son variadas, la información que nos llega a través de llamadas de la ciudadanía en general es también muy barriopinta, algunas incluso pues creen haberla visto y eso pues nos desorienta en algunos momentos. Yo creo que simplemente es colaborar entre todos, colaborar en esa búsqueda activa y al mismo tiempo pues estar pendiente con esos ojos abiertos a ver si la podemos localizar en algún punto de la geografía Gran Canaria. Pues Santiago Martín, coordinador de SOS desaparecidos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Ponta del Día. Un saludo. Me gustaría hacer una puntualización. Brevemente, Santiago. Su hermana se encuentra agobiada, se encuentra abandonada y estresada. Hace falta que las autoridades se impliquen más en este caso y dediquen medios a la búsqueda activa de esta chica porque parece ser que aunque es posible que estén abordando el tema, parece ser que no está presente de forma activa en la zona de la búsqueda. Pues nos quedamos con ese mensaje, ese llamamiento. Gracias, Santiago. Un saludo. Gracias. Gracias. Sentirse arropada, entendida, acompañada y sobre todo que se está haciendo algo por encontrar a su hermana. Vamos a seguir muy de cerca todas y cada una de las pistas y lo que conozcamos, todos los detalles de esta desaparición. Vamos a avanzar con otros asuntos. Nos vamos a ir hasta el barrio Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife. Allí vecinos y comerciantes aseguran que prácticamente la inseguridad se ha instaurado en esa zona y es que no es para menos. En las últimas semanas, cuatro atracos a mano armada allí. La asociación La Arboleda exigen una mayor presencia policial. Conocemos más detalles con Naomi Vera. Sí, es una situación que preocupa y mucho a los vecinos pero también a los comerciantes del barrio Salamanca en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, me encuentro con José que es comerciante del barrio. Muy preocupado, José, por la situación que están viviendo en estas últimas semanas. Hombre, claro. Son una agresión física y tres robos con arma blanca. Entonces, claro. Y lo que tememos es que pueda ir a más. Dada la situación económica que está viviendo y sobre todo Canarias que es una de las regiones más pobres que hay el que tenga una adicción pues termina robando que la mayor parte de los que han robado son gente que tiene adicciones. Son varios robos en diferentes comercios. ¿Se han producido a plena luz del día, José? Fueron unos viernes por la tarde horario entre ocho y media a nueve menos veinte otro más bien más temprano y uno en un veinticuatro horas a las seis y media de la mañana. Si me comentabas que sobre todo preocupados porque estos robos se han perpetrado con armas blancas donde los autores pues portaban armas blancas pero sobre todo incluso han llegado a haber forcejeos entre los comerciantes. Sí, sobre todo a una chica que le salta el mostrador y le da un piñazo o una trompada como quieras decir a una mujer ¿sabes? Entonces, claro que estamos preocupados porque no sabemos lo que está pasando pero esto no es normal. Totalmente. Y me gustaría hablar también con Jesús secretario de la asociación de vecinos La Arboleda aquí en el barrio Salamanca. Jesús, preocupados ya lo escuchábamos a los comerciantes pero también los vecinos porque al final todo esto afecta al barrio. Efectivamente. Gracias a Dios hace años que con el centro San Miguel con el personal que había los pacientes todo eso se solucionó pero esta gravedad de los últimos robos nos preocupa. Sí decir que hace en el 2022 hicimos 100 entrevistas a empresarios y comerciantes la prioridad era la seguridad limpieza y aparcamiento y especialmente piden una policía de proximidad o de barrio estamos reuniéndonos unos 7 asociaciones de vecinos y estamos solicitando lo mismo y pidiendo orientamiento pues colaboración por eso nos han convocado el viernes con la policía nacional y local para buscar soluciones y ahí vamos a solicitar la policía de proximidad o de barrio para que haya pues más presencia policial porque la sensación es que vienen a multar y creo que pueden hacer algo más en otras ciudades existe el agente de movilidad el agente social que colabora con la policía local para que tenga más tiempo libre para la seguridad tiene que ser más cercana más cercano a los barrios totalmente eso estaremos muy pendientes también de esa reunión que tienen el próximo viernes muchísimas gracias por atendernos a jose por supuesto también y nosotros en ponte al día también nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de la capital tinerfeña con el ayuntamiento de santa cruz de tenerife y nos ha confirmado que precisamente a raíz de estos sucesos pues se ha aumentado la presencia policial en el barrio gracias naomi vera es precisamente lo que pedían esos vecinos de barrio salamanca en santa cruz de tenerife para aseguran sentirse pues más seguros en la zona volviendo de nuevo a la desaparición de yanice medina esa mujer de 34 años de edad acabamos de conocer que la policía nacional ha activado la búsqueda de esta mujer ya pasadas esas 48 horas recordemos que desapareció el sábado a la una del mediodía han comenzado con esa búsqueda no solo vía terrestre sino también aéreas han activado han incorporado medios aéreos seguiremos muy pendientes eso es seguiremos muy pendientes de las labores de búsqueda de esta desaparecida de la isla de gran canaria el reloj nos dice que estamos ante las 2 menos cuarto momento ya de volver a repartir dinerito aquí en ponta al día nuestro juega y gana ya hemos repartido oye pues 50 50 euritos que se fueron para candelaria en la isla de tenerife oye muy bien vamos ya con un nuevo concursante saludamos a ángel valerón de gran canaria ángel que tal muy buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes muy buenas de que parte de gran canaria nos llamas ángel de telde de telde mucho vamos nosotros también por ahí por telde bueno ángel ahí está el panel 9 cifras dinos tú primera cifra 3 tienes que decirnos un número el el número 3 el 3 vamos a poner el número 3 ángel sabes que puedes optar hasta 300 euros de premio vale si te tocara si te tocara aunque sea unos 100 euritos algo en que lo gastaría bueno en comprar aunque sea una comprita da buena claro que si para algo da claro venga ángel vamos a desvelar el número 3 a ver si empezamos con buen pie bueno pues si oye vamos a ver a partir de aquí todo va bien vamos a seguir jugando otro número el 5 venga marcamos el 5 a ver que se esconde estás solo ángel o te están chivando por ahí los números no 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 estoy solo con mi hermana ah bueno ay ojalá se lo lleve venga vamos a desvelar el número 5 ángel muy bien bueno de momento va bien ponte al tenemos no falta el día ay a ver el 7 venga vamos a marcar el 7 vamos a ver si hay suerte desvelamos casilla a ver ángel a ver oh vaya tenía que salir la palabra día para poder ganar ángel muchísimas gracias a seguirlo a seguir intentando intentándolo bueno un abrazo y a tu hermana también ay una pena ahí está sin rampa ni cartón aquí está 4 5 no 6 5 4 6 5 4 ahí está miren aquí estaba pero bueno no ha podido ser bueno hemos entregado 50 euritos para hacer lunes ya saben que pueden seguir intentándolo tenemos que avanzar con nuestro programa que todavía nos quedan muchos asuntos vamos a conocer a continuación vamos a decir que sí es una historia triste los protagonistas Guasimara y Pedro ellos son una pareja de la isla de Tenerife que les encanta viajar por el mundo recorrer mundo y lo hacen en autocaravana ya supo y a su paso por Bosnia se han encontrado con cientos de perros abandonados allí se quedaron quieren ayudarlas pero claro ellos solo no pueden necesitan de la ayuda de todos vamos a conocer su historia vean somos Guasimara y Pedro y desde hace dos años hemos dejado todo atrás para vivir viajando en autocaravana a pesar de haber visto muchas cosas nunca habíamos visto una realidad tan dramática y desgarradora como la que encontramos en Bosnia nada más cruzar la frontera ya nos encontramos con esta realidad a pocos metros del control policial adentrarnos un poquito en el país comenzamos a ver por todos lados cientos de perros abandonados muchos en muy mal estado desnutridos enfermos heridos nos ha costado un poco entender la realidad porque cuando llegamos vimos que algunos animales tienen una etiqueta similar a la que se le pone al ganado y están numerados nosotros pensábamos que eran acciones del gobierno realmente no lo está haciendo una organización británica significa que han sido capturados esterilizados y retornados con lo cual siguen malviviendo sin embargo los recursos son pocos y no lo están consiguiendo con todos los animales con lo cual sigue aumentando este problema existe una inacción e indiferencia total por parte del gobierno por parte de cualquier tipo de autoridad y también por parte de la gente la gente aquí convive con esta realidad con la tristeza y el sufrimiento de estos animales alrededor y yo a veces digo que es como si tuvieran algo desconectado porque no existe ningún tipo de empatía con ellos hemos decidido parar el viaje tal y como lo teníamos previsto para ayudar lo máximo posible a estos peludos hemos creado una pequeña campaña en la medida de nuestras posibilidades en nuestra página web que se llama Sembrando Huellas la forma más directa de ayudar es con las donaciones permiten dar de comer alimento atención médica a los animales que están más grave y tienen más necesidad y la otra es ayudándonos a que esto sea visible solo haciendo que haya presión internacional y rechazo internacional a lo que está ocurriendo lo que está permitiendo el gobierno en Bosnia vamos a conseguir que se generen cambios dentro para que no tengamos que seguir pidiendo donaciones para dar de comer animales que van a seguir malviviendo y va a seguir existiendo esta crueldad sino que esos cambios eviten que haya más animales en la calle viviendo en estas condiciones que de verdad son desgarradoras bueno pues esos perros necesitan ayuda ven en la parte inferior de sus pantallas ese rótulo esa dirección donde pueden colaborar ahí la tienen www.roadtumaget.com barra sembrando huellas ahí pueden colaborar con esta iniciativa que han puesto en marcha estos dos canarios en su viaje en Bosnia nosotros cambiamos radicalmente de asunto hablamos ahora de la difteria seguramente a muchos de ustedes les suene e incluso les pueda recordar al pasado pero lo cierto es que la consejería de sanidad del gobierno de canarias ha registrado el caso de un portador de las bacterias causantes de esa enfermedad en un paciente de 10 años en la isla de gran canaria tras un viaje al extranjero el niño presentaba lesiones en la piel y tras la recogida de muestras se encontró esa bacteria también en las muestras que se le practicaron en la faringe para conocer más detalles de esta patología saludamos ya a Margarita García médico de atención primaria muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal es preocupante que se haya detectado este caso de difteria en las islas hombre lo que está claro es que es una una infección que se suponía erradicada vamos a decir así entre comillas porque los niños nuestros los niños españoles están vacunados desde hace muchos años se está vacunando contra esta infección entonces que haya surgido habría que valorar si están correctamente vacunados o habría que valorar la posible recaída de esa infección que ya en la actualidad parecía que no estábamos apareciendo por lo menos en nuestra tierra Margarita ¿en qué consiste la infección? ¿en la enfermedad? Mira es una enfermedad que ataca principalmente a la garganta y se transmite precisamente cuando uno va respirando o va hablando con esas gotitas que uno va expulsando y en este caso se crea como una especie de membrana en la garganta y aparte de eso puede atacar a otros órganos internos como puede ser el corazón eso es la sintomatología y la fiebre que suele dar pues esta enfermedad es los síntomas básicos y es por lo que desde hace muchos años se está vacunando a muchos años me refiero a más de 40 años que estamos vacunando a los niños desde que tienen dos meses a los dos a los cuatro aquí tengo la chuleta del calendario vacunal a los dos a los cuatro a los once meses luego de nuevo a los seis años y luego a los catorce años porque es una vacuna que se pone simultáneamente con la del tétano y luego cada diez años se suele repetir Margarita teniendo esto en cuenta y ese calendario vacunal ¿existe algún tipo de riesgo de que se pueda propagar en las islas? Claro el problema es que se suponía que había muy pocas personas ya con esta infección el riesgo es que esa inmunidad que tendríamos que haber tenido pues parece que no está no está haciendo el efecto deseado de todas maneras que hayan encontrado la bacteria en la garganta no significa que es lo que estaban comentando los familiares no significa que vayan a desarrollar la enfermedad porque en teoría con esa vacuna aunque lo tengan en la garganta pues no necesariamente lo lógico es que no produzcan la enfermedad aunque aparezca ahí que para eso sería la vacuna para evitar la enfermedad Importante recalcar ese mensaje Margarita de instar a la vacunación de nuestros menores de todo el completar todo ese calendario vacunal Claro eso sería lo ideal que por eso desde hace muchos años está pues el calendario vacunal y está en el calendario ya le digo hace muchísimos años son de las vacunas que estaban desde el principio vamos a decir así luego se han ido añadiendo otras vacunaciones pero en principio desde que comenzó la campaña vacunal o el calendario vacunal en nuestros niños se estaba poniendo esa vacuna entonces tener en cuenta que a lo mejor esos familiares que tengan el germen no significa que vayan a desarrollar la enfermedad si están correctamente vacunados se supone que no la tendrían Nos quedamos con esa aclaración Margarita García médico de atención primaria gracias una vez más como siempre por habernos atendido un abrazo hasta luego gracias bueno nosotros cambiamos radicalmente de asunto 2 menos 5 bueno vamos a hablar de algo que para muchos es un estilo de vida por decisión propia el de vivir en una furgoneta camperizada muchos lo hemos visto por la calle en cualquier caso nosotros hemos salido fuera para preguntarles a ustedes si estarían dispuestos a vivir en una casa con ruedas a ver y estas son las respuestas vivir en una furgoneta camperizada como esta puede sonar como algo hídrico ya no es que nos permitiría ir a cualquiera de nuestras islas también podríamos visitar la campiña francesa podríamos ir a la ruta de los castillos de Múnich por ejemplo pero también tiene sus inconvenientes porque de dónde sacamos la ducha cómo puede ser el estar haciendo el cambio de aguas en fin que nosotros queremos saber si la gente en la calle estaría dispuesta a vivir en una casa sobre ruedas perdón señoras buenos días les quiero hacer una pregunta ¿ustedes vivirían en una furgoneta camperizada? yo sí ¿por qué? porque me encanta la naturaleza y no sé lo veo si está bien preparadita lo veo todo muy práctico la verdad y no hay que pagar nada mi niño ni comunidad ni impuesto ni nada de eso bueno 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 una familia maravillosa que este pequeñín ¿cómo se llama? pues muy bien así ha quedado claro pues te voy a hacer la pregunta a ti y a los papis ¿ustedes vivirían en una furgoneta camperizada? sí dependiendo de cómo serían circunstancias y el tiempo que sea pues sí la verdad sería bonito un viaje en familia visitando Europa y tal vale como viaje sí pero como vivir día a día en una furgoneta pues sí ¿sí? sí por mi parte sí fuera de aquí de la capital de todo sí la verdad que sí he vivido de vacaciones a ver para irme de viaje unos cuantos días sí pero viviendo de por vida no creo claro que sí sería una aventura algo diferente si yo fuera joven viviría en ella eso es una aventura hola muy buenas le quería hacer una pregunta ¿usted viviría en una furgoneta camperizada? no ¿por qué? porque eso es como aislado con pocas condiciones no me gustaría eso para mí no fuera vida el poder lucharse ¿verdad? tener el agua potable exacto elaborar mi comida en una cocina como debe ser bueno pues parece que ha quedado claro que lo que son vacaciones y disfrutar por el mundo con una furgoneta sí están dispuestos pero vivir vivir hay que tener una edad y tener muchas ganas también pero bueno disfrutemos de esas furgonetas bueno Pedro Machín a ver cuéntame vivirías en una furgoneta camperizada yo un poco como las personas que hemos visto en el reportaje o sea de vacaciones un fin de semana así vivir vivir no termino de verlo a lo mejor una época bueno vamos a conocer a una persona vamos a conocer en primera persona cómo es vivir en este caso de esta manera qué ventajas tienes cómo es el día a día lo vamos a hacer conociendo la historia de Frank Molinos en el reportaje que ha hecho Rosy Polly hola Frank hola ¿qué tal? ¿cómo estás? encantado oye oye ya desde lejos pude divisar lo que es el camión que tienes camperizado sí la verdad es que hace dos mesecitos que empecé con este nuevo proyecto ya llevo siete años viviendo y muchos vehículos pero este es el más grande y el más vistoso quizás por eso lo has visto quizás bueno ya estamos perdiendo el tiempo de ir a visitarla y que me cuente os meto en mi casita rapidito para que te la enseñe pero qué maravilla ¿no? pues sí aquí tengo mi humilde morada la verdad es que estoy súper contento con ella tiene de todo la verdad no le falta nada que le puede faltar una casa normal empecé viajando pues sin bicicleta caminando a larga distancia tienda de campaña vivir en la naturaleza y al final pues bueno una cosa y la otra con los perros me fue llevando a esto que se asimila bastante a lo que hacía tenías una anterior vida muy estructurada ¿no? sí, sí, sí yo vivía pues bueno una vida corriente la que te enseñan un poco desde pequeño digamos ¿no? encontré una pareja llevaba diez años estaba casado tenía mi empresa soy adiestrador canino además de otras cosas y tuve una empeza durante cuatro años la cual pues un día pues cuestiones de la vida dejé mi pareja cerré mi empresa y decidí salir a viajar no sé por qué quizás me sentía infeliz en aquella vida que llevaba no me sentía lleno y al ya haber tenido alguna experiencia de viajes anteriores otros continentes me habían enseñado que había perdido la sonrisa muchas veces digo sobre todo en Asia y me di cuenta que no era la vida que quería llevar ¿qué te dice la gente cuando pues les comenta que vives en un camión camperizado? bueno al final la gente que se vivimos en un sitio así no estamos todo el día igual que las otras personas en casa también estamos mucho fuera somos muy amantes de la naturaleza de caminar de... entonces pues bueno al final creo que es ideas equivocadas preconcebidas que a lo mejor no han probado y no saben bueno y de dónde sacas dinero para vivir soy diseñador web tengo unos libros tengo hago asesorías para gente porque no se atreve a dar el paso a vivir una vida un poco diferente digámoslo así pues bueno hago todo tipo de trabajos online ¿sabes lo que te digo Frank? que me has convencido ¿sí? me has convencido y puede ser que me venga a vivir a uno de tus camiones camperizados pues te puedo asegurar que ganarías mucha calidad de vida en muchas cosas y sobre todo salud que es lo que digo yo está comprobadísimo que ni media hora la naturaleza es salud para la gente y para mí que estoy todo el día te puedo asegurar que es una maravilla bueno ya lo ha dicho todo maravilla es muy difícil competir con esas vistas que tiene Frank en la isla de Fuerteventura esto de la camperización de transformar esas furgonetas en casa es un negocio que está en auge vamos a conocer a una empresa que se dedica precisamente a ello en Santa Cruz de Tenerife Naomi Vera si Pedro nosotros nos hemos venido hasta Caracol Camper una empresa especialista en la camperización y ya estoy por aquí con Francisco que es precisamente el gerente ustedes Francisco estamos viendo precisamente detrás que camperizan todo tipo de vehículos si camperizamos sobre todo lo que es formato gran volumen aunque también hacemos cosas pequeñas como puede ser una T4 T5 cualquier tipo de vehículo en general vamos precisamente a acercarnos por aquí para poder mostrar esta camperización esta digamos que es de las más sencillas porque es la más pequeñita pero ustedes no bueno sencillo no hay nada al fin y al cabo o sea todo lleva su miga hay que ir haciéndolo con mucho cuidado sobre todo muy al detalle porque no dejamos de ser una empresa que no trabajamos con mueble estándar hacemos todo a razón de lo que quiere el cliente el cliente nos va pidiendo vamos generando lo que es el tipo de mueble hacemos desde mueble pequeño o mueble extensible como puede ser este que tenemos y precisamente ahí lo vemos la cama sería extensible exactamente cocina en este caso baño no llevaría porque es un furgón pequeño pero luego en gran volumen sí que solemos meter ya lo que es ducha vamos si te parece precisamente a mostrar pues un vehículo ya de los que decimos de gran volumen es este que tenemos por aquí estamos hablando ya de más metros de vivienda con ruedas podríamos decir hablamos esto sería una camperización un viajar 4 dormir 4 con litera en el cual tenemos dos salones también sacamos lo que es un cuarto de baño y una cocina completa al fin y al cabo lo que estamos haciendo es comprimir una casa de 60, 70, 80 metros en 6 metros cuadrados que es lo que puede tener este vehículo con todo lo que es toda la comodidad toda la electricidad fontanería aislamiento procuramos siempre tener lo que es todas las máximas comodidades y que la persona puede estar en la máxima tranquilidad dentro de lo que es su vivienda con ruedas Francisco tú llevas ya varios años con la empresa de camperización ¿has notado ese auge en estos últimos años? del COVID para acá sobre todo o sea nosotros empezamos realmente después del COVID siendo dos personas a día de hoy somos siete personas en la empresa hemos pasado de un tallercito de 70, 80, 90 metros a 600 metros cuadrados de nave con una pequeña tienda y cada vez más trabajo y de hecho lo que estamos es implantando y ampliando lo que es plantilla totalmente Francisco muchísimas gracias de verdad por atendernos y ya han visto el Boom Camper que está cada vez más en auge con vehículos incluso como este en el que pueden pernoctar hasta cuatro personas así de a gusto para echar el fin de semana gracias Naomi Vera sin duda Camper y Sar que está en auge en Canarias y es que no nos queremos perder ni un rincón de nuestro archipiélago vamos a hacer la última pausa publicitaria de este día de hoy y a la vuelta les hablamos de imprudencias en la naturaleza hasta ahora van por donde no deben muchos no llevan la ropa adecuada o no están preparados para afrontar la ruta y el resultado es este rescates costosos que implican la movilización de equipos y personal pero ¿quién paga estas imprudencias? a continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día como les veníamos anunciando hoy vamos a hablar de imprudencias en la naturaleza algunas de ellas terminan en un rescate por parte de los servicios de emergencia lo van a ver enseguida estas imágenes se corresponden con el rescate de dos senderistas perdidos hace unos días en el parque rural de Anaga en la isla de Tenerife fue necesario el despliegue de drones para localizar a estas dos personas que estuvieron 10 horas perdidos cuando se dirigían a la playa de Benijo y lo cierto es que no estamos hablando de un caso aislado son muchas las imprudencias que se dan en las islas que terminan precisando de labores de búsqueda y también de rescate hemos recopilado y resumido algunas de estas imágenes similares miren las siguientes imágenes un rescatador del GES el grupo de emergencias y salvamento del gobierno de Canarias remolca hasta el helicóptero a una mujer accidentada en el parque nacional del Teide en Tenerife son imágenes de abril del 2024 pero lo cierto es que este tipo de operativos se repiten de media una vez cada dos días en 2023 concretamente se rescataron a 241 senderistas en Canarias en algunos casos el motivo fue que habían sufrido una lesión como esta excursionista herida tras caerse en San Cristóbal de la Laguna otros sin embargo se toparon con la naturaleza como estos dos senderistas que fueron rescatados en el barranco de las angustias en La Palma al no poder continuar con su camino tras la crecida del cauce pero el caso más común es este que están presenciando ahora dos excursionistas de origen alemán se saltan las indicaciones se salen del camino y terminan perdiéndose ocurrió en La Gomera las imprudencias como no seguir el camino oficial son la principal causa de rescates con helicóptero en Canarias ¿qué consecuencias tiene ser rescatado por una mala conducta? ¿cuándo deben pagar los afectados el coste del operativo? ¿qué medidas podemos tomar para evitar que esto nos ocurra a nosotros? detrás de esos rescates hay un grupo amplio de profesionales trabajando vamos a saludar ahora a Ibrahim Ben Mohamed que es oficial de la zona metropolitana del consorcio de bomberos de Tenerife ¿qué tal? muy buenas tardes hola muy buenas tardes ¿cuáles son esas principales imprudencias con las que normalmente se suelen encontrar? pues el compañero lo ha redactado muy bien la mayoría de las imprudencias son debidas a la falta de preparación tanto a nivel podemos decir físico del senderista o del excursionista como del material o de los medios que poste en ese momento me refiero a calzado y vestimenta y por supuesto una de las más importantes es la no respetar los senderos los senderos en las islas están prácticamente todos señalizados si es así es por un motivo son los senderos que debemos tomar y que debemos usar para realizar nuestras excursiones y la mayoría de los casos donde ocurren estas pérdidas extravíos o problemas son cuando se salen de los senderos también es normal o es habitual los accidentes evidentemente todos podemos tener un accidente un rebalón una caída una fractura también están dentro de este grupo de rescate Ibrahim buenas tardes ¿cómo se activa a los bomberos en este caso en la isla de Tenerife? ¿es el propio centro coordinador de emergencia quien les activa y cómo hacen una valoración de cada situación? Sí en Tenerife esta competencia la tiene el consorcio de bomberos de Tenerife a su vez está apoyado y trabaja coordinadamente tanto con el GES en el tema del rescate aéreo para la evacuación por helicóptero o con el Grain el grupo de labor civil pero nosotros al estar de presencia 24 horas en los parques de bomberos pues esta es una de las tareas que digamos que somos los primeros actuantes casi siempre por tierra somos los primeros que nos dirigimos a este tipo de intervenciones por eso por la proximidad de los parques de bomberos en las zonas donde habitualmente ocurren estas cosas entonces la llamada del accidentado de la persona que ha sufrido el problema al teléfono de emergencia 112 y directamente se nos activa el parque más cercano de bomberos a la zona del sitio pues Ibrahim Ben Mohamed oficial de la zona metropolitana del consorcio de bomberos de Tenerife gracias por haber estado con nosotros un saludo gracias bueno está claro que la preparación el equipamiento cómo preparar esa mochila para salir de sendero para salir de caminata para no ser protagonistas de un rescate es lo que vamos a abordar a continuación con José Carlos Herrero educador ambiental que se encuentra con nuestra compañera Sara Sánchez si nosotros ya nos encontramos con José Carlos Herrero que ya tiene aquí su maleta preparada y nos va a contar cuáles son esos imprescindibles que debemos de llevar si hacemos una caminata o un sendero José Carlos muchas gracias por estar hoy con nosotros cuéntanos qué es lo importante lo que tenemos que llevar sí o sí bueno lo primero de todo y no lo llevo dentro de esta mochila pero hay que llevarlo siempre es el sentido común llevar el sentido común dentro de la mochila es muy importante y después hay unas cosas primordiales y vitales que debemos llevar en la mochila lo primero que diría yo es un botiquín de primeros auxilios en el caso que nos tenemos aquí es un botiquín bastante completo porque es para guías profesionales y después he seleccionado una serie de elementos que son muy importantes a la hora de hacer una ruta o sea lo primero de todo es planificar bien la ruta empaparnos de la ruta de dónde vamos a ir etcétera entonces yo lo primero de todo sería la base un mapa del lugar donde vamos a visitar este caso es el parque rural Danaga en el que veamos la ruta que vamos a hacer la estudiemos vías de escape circunstancias que nos podemos encontrar en la ruta desnivel etcétera etcétera porque los dispositivos electrónicos todos sabemos que pueden fallar sin embargo un mapa y una brújula pues jamás van a fallar después tenemos una cosa que los guías yo creo que es el elemento que más utilizamos en todas las rutas que es la cinta americana se rompen muchísimo calzados se rompen muchísimas mochilas sobre todo el no uso más que sean de mala calidad es el no uso y lo utilizamos muchísimo en las rutas de senderismo otra de las cosas muy importantes es una manta americana que nos sirve para protegernos en caso de calor excesivo o en caso de frío excesivo pues nos permite protegernos ya sea poniéndonos de un color o de otro pues nos protegerá del frío o del calor es importante el tema de la ropa ¿verdad? siempre llevar algo de abrigo por si se nos hace de noche y nos perdemos y también importante me imagino José Carlos nunca ir solo siempre acompañado exacto nunca ir solo se recomienda que el número ideal sean tres personas para en caso de que haya algún accidentado accidentada una persona se quede con el accidentado y la otra persona pues vaya a buscar auxilio y por último pues bueno es muy importante el caso que nos atañe de este último rescate como una naga pues tener una linterna una linterna llevarlo siempre aunque nuestra ruta vaya a ser de día como tú bien dices no sabemos a qué hora podemos encontrarnos circunstancias que nos incluso nos sirve para hacer señales de auxilio recordarlos a los televidentes que tres señales cortas y tres señales largas es una señal equivale al SOS o sea que nos pueden ver a lo lejos y después por último pues una navaja multiuso siempre vienen bien las navajas eso es verdad sí etcétera un espejo también nos vendría bien para a la hora de realizar señales con el sol y bueno y un poquito de todo siempre bien equipados muchísimas gracias José Carlos lo acaban de escuchar estos son los imprescindibles que nos tenemos que llevar si nos vamos a adentrar a una ruta o hacer un sendero imprescindible gracias Sara y gracias a José Carlos también es información de servicio público sobre todo ahora en otoño que quizás nos vamos más al monte de senderismo que a la playa pero claro si cometemos una imprudencia y al final desgraciadamente tenemos que ser rescatados ¿a cuánto asciende esa multa? pues lo vamos a conocer ya con nuestra compañera Ylenia Santana Ylenia Sí Pedro se lo vamos a preguntar directamente a nuestros abogados que ya nos acompaña José Eduardo muy buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes nos gustaría saber ¿a cuánto ascendería quizás esa multa por esas responsabilidades y a qué sanciones nos enfrentaríamos? tengamos presente que en Canarias si se actúa de forma negligente si el excursionista actúa de forma negligente es decir no sigue las indicaciones de seguridad no está atento a las condiciones meteorológicas y no está ataviado no lleva la utilería necesaria para realizar la actividad en cuestión estaría actuando de forma negligente y podría costear el coste del rescate es decir si el rescate en su totalidad por el desplazamiento de efectivo o transporte fuera de los 10.000 euros esos 10.000 euros tendrían que ser sufragados por la persona rescatada y luego cuando hablamos de sanciones hablamos de sanciones por a lo mejor un deterioro en el medio ambiente si estamos hablando de que el accidente se produjo en un espacio protegido entonces ahí están aparte del coste del rescate las sanciones por el deterioro del medio protegido vamos a poner un ejemplo si yo por ejemplo me meto en el marco con una bandera roja ahí estoy cometiendo una imprudencia efectivamente es decir si una persona sigue todas las indicaciones es decir está yendo por un sendero autorizado lleva todo el atuendo y toda la utilería necesaria para la actividad y lo ha hecho siguiendo las recomendaciones meteorológicas y por desgracia de un accidente esa persona no va a pagar un rescate no va a tener que pagar el rescate pero sin embargo en sentido contrario si no sigue las indicaciones de seguridad si se baña por ejemplo en bandera roja si a pesar de los avisos de prealerta y alerta meteorológica igualmente hace senderismo pues si se produce estas circunstancias estamos hablando de una actitud imprudente y en consecuencia tendrá que pagar el coste del rescate Muchísimas gracias por esta breve explicación son cifras que como ya comentábamos antes pues ascienden a los miles de euros incluso la movilidad ya me decías de un helicóptero puede ascender hasta los 8000 Importantísimo que también toca el bolsillo muchísimas gracias Ylenia vamos a hablar a continuación en este sentido con Álvaro Vizcaíno es un madrileño que tras varios años viviendo en la isla de Fuerteventura un día decide salir a dar un paseo por la costa majorera sufriendo un aparatoso accidente y teniendo que ser rescatado 48 horas después herido y aislado en una cala además esta historia ha dado vida a la película solo Álvaro te saludamos muy buenas tardes Hola ¿qué tal? Vaya historia ¿cómo recuerdas aquel día? Bueno te refieres al día de decidir ir a hacer la excursión la verdad que no no tenía plan de meterme en esa zona de la isla en el sur de Fuerteventura en el Istmo de la Pared fue más bien un impulso era muy pronto una mañana y vi ese camino que lleva por las dunas del sur maravilloso y lo decidí lo que pasó luego pues fue muy mala muy mala pata pero sí claro hay que planificar bien cosa que yo no hice Álvaro ¿cómo fueron esas 48 horas a la espera de un rescate? Nada unas vacaciones en la playa no pues bueno muy duro ¿qué te puedo contar? o sea tuve pues momentos de desesperación total y creí que no salía claro nos queremos quedar con un mensaje para todos aquellos que como tú un día tienen un impulso y deciden salir a una zona quizás peligrosa de nuestro archipiélago ¿qué mensaje lanzarías después de lo vivido? Bueno el peligro está normalmente en las en los cuando no tienes planificación está en cuando estás más confiado ¿no? yo diría que es un poco como los accidentes de tráfico cuando vas confiado por la misma ruta de todos los días que te la haces casi medio dormido pues hay un día hay que tener cuidado Canarias es agreste realmente y hay que tener planificación avisar dónde vas a ir y todas esas esas cosas Álvaro ahora a la hora de realizar algún tipo de actividad de salir por ahí por el monte por la playa donde sea ¿qué precauciones tomas? Bueno a ver lo mío es el surf entonces es verdad que normalmente vas a surfear a zonas donde hay gente de zonas habituales ¿no? pero bueno también todos sabemos que nos encanta buscar esos picos perdidos difíciles de llegar y lo normal es ir con un amigo ¿no? sería muy difícil que a dos personas medianamente preparadas y en forma te pase algo aún así es bueno avisar dónde vas a estar 48 horas que dieron incluso para hacer una película solo ¿cómo surge esta idea brevemente? Pues por casualidad la verdad que no un día estaba en un restaurante hablando con con alguien que me preguntó sobre la historia y al lado pues estaba sentado el que luego fue director de la película o sea casualidad pues sí casualidad bueno Álvaro Vizcaíno muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ponte al Día y habernos contado un poco de esa historia un abrazo vale hasta luego saludo bueno 12 y 27 nosotros lo dejamos hoy aquí punto y final de nuestro programa de hoy se quedan con el Telenoticias 1 y con los protagonistas de nuestro Ponte al Día de este 14 de octubre hasta mañana les esperamos mañana a partir de las 12 sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.